Me encantaría si tienen un ejemplar de la Palabra de Dios, que fueran al primer capítulo de Hebreos, porque la semana pasada hicimos introducción y los primeros cuatro versículos. Esa tarde estamos básicamente, y ustedes ven en la pantalla, estamos del 4 en adelante. Y básicamente es lo que resta del 4 y todo el capítulo 2, que es hasta el versículo 18. Es que vamos a hacer lo posible de llegar hasta el final de ello, y queremos que abran la Biblia conmigo, por favor, en ese aspecto. El versículo 4 realmente lo que es, es la transición que está haciendo gramaticalmente el libro o el capítulo de lo que es versículos 1 al 3, donde habla acerca de no solamente quién es quien ha hecho la revelación de Dios, que es Cristo, pero cómo fue llevado a cabo. Entonces, la semana pasada, ustedes recuerdan, versículos 1 al 3, hablamos acerca de que a través del tiempo, Dios habló a través de los profetas. Inclusive, ahorita nos vamos a adentrar un poquito más, pero nos adentramos en la cuestión de cómo había o hay en el Antiguo Testamento tres diferentes oficios, de los cuales a cada uno de ellos se les dio el título de Mesías o de ungidos. Entonces, hablamos de profetas, hablamos de sacerdotes y hablamos de reyes. Y en este caso, la persona de Jesús, que es lo que está enfatizando Hebreos, lleva a cabo el cumplimiento de cada una de esas funciones. Pero el punto que hicimos la semana pasada o que hace Hebreos es que importante que fue esa revelación, que hasta cierta manera fueron revelaciones o fue revelación progresiva o fue revelación pausada o segmentada, no fue una revelación errónea, fue una revelación correcta, pero fue una revelación incompleta, la que esos reyes, sacerdotes y eventualmente profetas trajeron. Por primera vez, en lugar de simplemente hablar de oficios o hablar de personas llamadas a otra vez a ese papel o a esa responsabilidad o tarea, el libro de Hebreos dice, pero ahora es un miembro de familia, un miembro de familia. Entonces, el énfasis que estamos haciendo y una vez más, recuerden el subtítulo. El subtítulo es la supremacía del nuevo pacto y este nuevo pacto, especialmente la palabra nuevo, lo que tiene de nuevo en contraste al antiguo pacto es precisamente que el antiguo pacto era un pacto del cual estaba basado o condicionado a la obediencia o condicionado a la desobediencia. ¿Verdad? Pienso en Deuteronomio capítulo 27, capítulo 28, que es Moisés leyéndoles la cartilla, como luego decimos, al pueblo de Dios conforme van a poseer la tierra. Esto es el final de Deuteronomio. Están por poseer la tierra y básicamente Moisés les dice, basado en el pacto antiguo, que en este caso para ellos es el pacto que tenían de la ley, en el cual si me obedecen van a ser bendecidos, si me desobedecen van a ser maldecidos. Ese es el punto. Entonces, ese pacto antiguo estaba basado en obediencia. Cuando hablamos del pacto nuevo, lo nuevo del pacto es precisamente que este nuevo pacto sigue estando basado en obediencia, pero ahora no es la obediencia del pueblo de Dios, es la obediencia de un solo judío y su nombre es Cristo. Entonces, lo que tiene este pacto de novedad es que Cristo es el que obedece y Cristo es el cumplimiento de ese pacto. Entonces, cuando hablamos acerca de la supremacía del nuevo pacto, realmente lo que está diciendo Hebreos, empezando en el 1, versículos 1, 2 y 3 de la semana pasada, estamos hablando de la supremacía de quien cumplió el pacto, que en este caso es la supremacía de Cristo. Versículo 4 lo que hace es que transiciona de esa supremacía de Cristo, específicamente ahora con respecto a la revelación, una vez más, revelación, ¿verdad? Antiguo testamento no está mal, está incompleta, ¿sí? Entonces, Cristo tiene supremacía sobre la revelación especial. Él es la revelación, Él es la revelación suprema. Revelación especial en la palabra de Dios, Él tiene supremacía de ello. En el 4 transiciona y ahora va a hablar de la supremacía sobre los ángeles. Por eso es que en el versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Ahora, antes de leerlo, déjenme regresar un poquito a la película, porque me acabo de acordar al ver las mayúsculas que están ahí, y es lo que vamos a ver el resto del capítulo 1, mayúsculas, es de que hablar de la superioridad del Hijo sobre los ángeles, lo que va a hacer el escritor de Hebreos va a usar las referencias, va a usar otra vez esa revelación especial, que no está mal, está incompleta, es lo que usa como punto de partida. Entonces, lo que vamos a estar viendo a través de esta noche, capítulo 1, es precisamente ese contraste entre referencias del Antiguo Testamento, porque es obvio que esa es la Biblia de ellos, Antiguo Testamento cumpliéndose ahora a través de la persona de Cristo. Una vez más, Antiguo Testamento cumpliéndose ahora a través de la persona de Cristo. Por eso está diciendo que él nunca, él nunca, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hijo mío eres tú. Esta referencia, otra vez, observen la referencia, son las referencias que encontramos en el Nuevo Testamento con respecto, por ejemplo, la voz auditiva que sale o que es mencionada en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado en el cual encuentro complacencia. Lo encontramos en la transfiguración y lo encontramos en la resurrección. Una vez más, eventos trascendentales de supremacía de Cristo, del cual él está diciendo, no solamente tú eres mi Hijo, mi Hijo amado, pero dice, yo te he engendrado hoy. El lenguaje es del Antiguo Testamento porque la referencia es el Salmo 2, capítulo 2, versículo 7. Y en este caso, lo que tenemos que ver en contraste, porque aquí están los principios teológicos y doctrinales de este libro de Hebreos, que es típico de este tipo de escritura, es la cuestión de que está enfatizando, vean lo que está diciendo, está hablando acerca de cómo fue engendrado hoy. Entonces, está reconociendo la Deidad de Cristo, el entender o el reconocer que es eterno. Ahora, otro paréntesis, acuérdense de esto. Uno de los propósitos, hay varios, pero unos propósitos principales por los cuales estas epístolas son escritas, hay varios propósitos, pero uno de ellos es que estas generaciones literalmente anticipaban que Cristo venía en su generación. Entonces, al ver el retraso, al ver que Cristo no regresa, como anticipábamos cuando decíamos o pensábamos nosotros, es que ellos ven la necesidad de poner por escrito esas enseñanzas que originalmente circulaban de una manera oral. En otras palabras, en las casas, en las sinagogas, empezaban las enseñanzas de Cristo, eventualmente las ponen por escrito. La otra razón por qué esto es necesario es porque la Iglesia está atravesando confusión interna, persecución y eventualmente hay corrupción en el liderazgo. Entonces, todo esto lo estoy mencionando porque cuando hablamos acerca de la Deidad de Cristo y está usando esta referencia de que yo te he engendrado, es el contraste donde hace referencia a que dentro de esa Deidad, del Cristo que es eterno, que es Dios mismo, en este tiempo, en estas generaciones, había un conflicto muy grande. O sea, había una confusión precisamente en la persona o en el carácter de Cristo, que es lo que estamos mencionando aquí. Entonces, esto lo estoy haciendo como referencia o lo estoy llevando a mencionando ahorita, porque cuando habla acerca de que yo te engendré, está hablando de su encarnación, no tanto de su Deidad. Porque una vez más, parte de la confusión es que a través de las edades ha habido doctrinas que dicen que la persona de Cristo, la segunda persona de Trinidad, su vida o su esencia inicia a través del nacimiento virginal, lo cual es obvio que no es cierto. Entonces, piensen en la referencia de Juan, otra vez, pensando acerca de la Deidad de Cristo, que es una de las doctrinas extremadamente importantes. Y dice, y otra vez, yo seré padre para él. Esta cuestión de ser padre para él, originalmente, pensando en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, es algo que se le atribuyó a Salomón. Pero si ustedes piensan conmigo en una referencia, por eso está la cuestión de doble profecía, o es profecía con énfasis doble, es lo que quiere decir esto. En otras palabras, en términos de interpretación de la Biblia, toda la Biblia, con la excepción de este género literario, toda la Biblia tiene solamente un mensaje. Hay un solo mensaje. Por eso, cuando hablamos de hermenéutica o interpretación de la palabra de Dios, la función del intérprete, es precisamente descubrir cuál es ese punto. Por eso siempre decimos que el punto del texto es el punto del sermón, o decimos que el texto determina el sermón. Lo que no queremos hacer es crear un sermón y buscar versículos que simplemente me permitan enfatizar o me permitan corroborar lo que de antemano quiero decir. No, no, no. Iniciamos con el texto. Y menciono esto porque hablar del punto del texto en profecía, muchas de las veces son dos puntos. Entonces, en profecía encontramos un punto para la generación o la audiencia que están escuchando el mensaje en ese momento, y encontramos el punto que tiene que ver con lo que está por venir. Clásico ejemplo, Isaías 7, 14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre. Ok, el punto es este. El punto es que desde la perspectiva de Isaías, que está hablando a Acás, en el capítulo 7, versículo 14, al encontrarme con el pasaje, y usted está usando esto como referencia precisamente por el ejemplo con Salomón, porque aquí es otro ejemplo de ello, hay un entendimiento, hay un mensaje que está dando Isaías a Acás. Y el intérprete es responsable de descubrir qué es lo que está diciendo Isaías y qué es lo que está entendiendo Acás, porque ahí es donde está la autoridad de la Biblia, ¿verdad? Pero sabemos que ese mismo pasaje, esa misma referencia, la hace Mateo, en el Evangelio de Mateo. Entonces, tenemos que también ver esa referencia. El punto que estoy tratando de hacer es que cuando el libro de Hebreos habla y dice que yo seré padre para él, la referencia inicia con Salomón, pero obviamente es aplicada a la persona de Cristo en el libro de Hebreos. Versículo 6, de nuevo, cuando trae el primogénito al mundo. Este lenguaje de primogénito, otra vez, tiene características peculiares, el ser primogénito, y es el hecho de que el primogénito recibe o recibía doble porción con el propósito de cuidar de sus padres. Otra vez, piensen conmigo, esas son culturas donde la vida estaba integrada. En estas culturas no existe la fragmentación que tenemos hoy en día, en el individualismo. Entonces, piensen en términos de clanes o de tribus, donde el cuidado de los padres literalmente era de los hijos. Entonces, hablamos acerca de esa primogenitura, como el privilegio de recibir doble porción de la herencia para cuidar de los padres. Hablamos acerca de que muchas de las veces el término de primogénito, basado en el Salmo 89, habla de los reyes de Israel, y hablamos de la preeminencia, otra vez, a quien se le atribuye, en este caso a Cristo, de ser primogénito. Observen la referencia de Romanos 8, 29. Ustedes recuerdan ese pasaje, cuando hablamos acerca de que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas. Entonces, este es el 28. El 29 habla acerca del propósito, o de la razón por la cual las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y en el 29 es donde Pablo habla acerca de la predestinación, donde habla acerca de la doctrina de elección. Y aquí es el punto, que en esa doctrina de elección, hablar de ser elegidos por Dios o ser salvos por Dios, es precisamente para tener a Cristo como el hermano mayor o el primogénito. ¿Por qué? Y aquí es donde entra, otra vez, la enseñanza, en este caso, de Hebreos. El punto es de que, cuando venimos a Cristo, no solamente pasamos de muerte a vida, no solamente pasamos de condenación eterna a vida eterna, pero pasamos a ser parte de una familia. Entonces, por eso el lenguaje de primogenitura, y al final está el concepto de que Él es el primero, primogenitura de una nueva raza, de un nuevo pueblo, ¿verdad? Somos el nuevo Israel, si lo pueden usar ese término. En fin, el punto aquí es la preexistencia de Cristo, este lenguaje que está usando. Ustedes recordarán que lo que he usado como ejemplo para ilustrar la preeminencia y preexistencia o deidad de Cristo es esta galleta o este pan llamado pretzel, que en algunos países lo conocen. Sé que en México lo conocen. No sé en otros países donde lo conozcan, pero es una galleta o es un pan, el cual es un solo pan con tres agujeros. Entonces, cuando pensamos en la Trinidad, que es obvio que no hay ninguna ilustración que le haga justicia el poder de escribir la teología de la Trinidad, porque es un misterio, pero es un solo Dios. No son tres dioses. No somos politeístas. Adoramos a un solo Dios, pero ese Dios ha decidido revelarse a través de otra vez este concepto o este entendimiento de tres personas. Y cuando hablamos de tres personas, es que viven en esa armonía, en esa unidad de la cual estamos escribiendo la Deidad de Cristo. Porque el hecho de que Cristo sea la segunda persona de la Trinidad y el hecho de que Cristo se somete al Padre, eso no altera su esencia. Que en este caso, si traducen eso que acabo de decir, entre esencia y función, ¿verdad? Esencia es que Él es Dios, función es que Él es el Hijo de Dios y su papel o su tarea. Por eso, inclusive ahorita vamos a ver esto. La palabra ungido, la palabra ungido, que es parte de su función, cuando dije hace un momento en cuestión de sacerdotes, de reyes y de profetas, que Él es el cumplimiento de todo eso. Vean lo que quiero decir. Esa palabra ungido o unción, que es lo que se le daba a cada uno de ellos, eran literalmente ungidos con aceite. Es el concepto de ser separado, equipado y literalmente la palabra unción, es el concepto de ser preparado y ser equipado para desarrollar una tarea específica. Entonces, en la función de Cristo, la función que Él tiene dentro del plan redentor de Dios, no altera su deidad. Ese es el punto que está tratando de hacer. El hecho de que sea, otra vez, esté sometido o sujeto al Padre. Entonces, otra vez, esta cuestión de primogenitura, otra vez, su preeminencia de Cristo, es que dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Una vez más, la referencia, Antiguo Testamento, lo he estado diciendo, Antiguo Testamento, Deuteronomio 22, Salmo 97, y hablamos de, una vez más, la superioridad, no solamente del nuevo pacto, pero quién, quién es el cumplimiento de ese pacto. Una vez más, esto es importante. Es extremadamente importante hablar de la superioridad del nuevo pacto. ¿Por qué? Y aquí es donde regreso al vocabulario que he usado a través de, a través de los años, o a través del tiempo, y hemos estado a través de estas clases, y es la palabra revitalización de la iglesia. Una iglesia revitalizada. Entonces, hablar de revitalización, no es otra cosa más que la reintroducción del Evangelio. La reintroducción de lo que nunca cambia. El reto en una revitalización, ese es el reto, y aquí es donde entra, aquí es donde entran las dos caras de la misma moneda, donde es Evangelio, pero ese Evangelio que ha sido confiado al liderazgo de la iglesia. No es más, ese Evangelio es un solo mensaje, es un solo pacto, ¿verdad? Pero ha sido confiado, ha sido depositado, pensar en la cuestión de ser ungido de parte de Dios, una tarea que ha sido dada, de la cual está puesta en la iglesia a través de su liderazgo. Entonces, ¿qué es el punto? El punto aquí es de, cuando hablamos de revitalización de la iglesia, a través de ese liderazgo, que tiene que ser un liderazgo calificado, es que lleva a cabo la función de reintroducir, y aquí escuchen lo que voy a decir, es la reintroducción de lo que siempre ha sido el mensaje. El mensaje no cambia, pero el reto es de que ese liderazgo, ese llamado, esa unción, esa capacidad de llevar a cabo la tarea, depende mucho en el entorno en el que estamos. Y digo en el entorno, porque entonces entran las habilidades, la preparación, la capacidad de poder llevar a cabo esa tarea en un contexto diferente. Entonces, cuando yo pienso en mi infancia, hace 30, 40 años, cuando pienso en la manera en que la iglesia llevaba a cabo ese evangelio, cómo lo cristalizaba los contextos, esta mañana tuve la oportunidad de estar con mi papá platicando, y platicábamos papá, yo papá tiene 70 y 75 años, creo que tiene 74, 75 años, y el punto que estábamos hablando era, los retos del pastorado hoy en día son muy distintos y diferentes a los retos del pastorado, cuando papá vino a conocer el evangelio de joven, o cuando mis suegros pastorearon, o los pastores de mis suegros en este caso. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que, ese concepto de revitalización, es el reempaquetar, lo que no puede ser cambiado, que es el evangelio. Venme tantito. Esta carta de hebreos, estoy dando esa explicación, y me tardo en explicar esto, porque yo considero que esta carta de los hebreos, es precisamente eso, es el reempaquetar, y cuando digo reempaquetar, que suena como heroico, o suena como algo atractivo, en realidad, no es nada fácil hacer esto, porque para empezar, típicamente, que creo que es el caso de estas sinagogas, si es que está escrito algunas sinagogas, esa generación, yo voy a argumentar, que típicamente la iglesia en sí, la iglesia, no está pidiendo ser revitalizada, y digo que no está pidiendo, porque típicamente, como nuestra tendencia, es gradualmente, empezar a ver el enfoque hacia adentro, en lugar de hacia afuera, entonces, piensen conmigo, en lo que estamos leyendo, porque esos son principios, revolucionarios, son principios, que reintroducirlos, iba a haber un precio alto a pagar, si la iglesia iba a transicionar, y aquí está la revitalización, o la transición de la iglesia, es precisamente, en mente, en convicción, en actitud, y eventualmente, en esta experiencia corporal, como llevó a la iglesia, o como llevamos a la iglesia, como líderes, como pastores, en fin, de el antiguo pacto, al nuevo pacto, como es que la iglesia, como le hacemos, para que la iglesia, abrace, entienda, exprese, conozca, y predica, la supremacía de Cristo, porque todo lo que saben ellos, es monoteísmo, todo lo que saben ellos, es un pacto de obediencia, que está basado, en la integridad del individuo, que está basado, en leyes y preceptos, entonces, hablar ahora, de un pacto, en el cual, no es tanto para ser obedecido, es un pacto, en el cual, por gracia, tenemos la habilidad, de creer, y de poner nuestra confianza, en el que ya obedeció, pero ahora, que hemos puesto nuestra confianza, en el que ya obedeció, la pregunta es, ¿qué significa eso? y es donde entran, esas enseñanzas, entonces, piensen conmigo en ello, porque otra vez, como familia, como padres, como pastores, como líderes, todos estamos en ese proceso, de revitalización, y la pregunta es, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para no tirar la toalla? sobre todo, en un contexto, donde no quiere ser revitalizado, o, donde muchas de las veces, los cambios, que han sido impuestos, en nuestra cultura, impuestos en la iglesia, una es que no son bíblicos, y la otra, es que no están pidiendo permiso, muchas de las veces, como líderes, nosotros somos los únicos, que estamos pidiendo permiso, tratamos de llevarla a cada situación, donde no queremos ofender a nadie, o molestar a nadie, cuando vemos la agresividad, de la cultura, que estamos viviendo, cuando vemos que Satanás, es obvio, que su actitud, es bastante violenta, en todo sentido de la palabra, y literalmente, en imponer una agenda, que va en contra del reino de Dios, entonces, en este caso, observen, de los ángeles dice, referencia a Antiguo Testamento, el que hace a sus ángeles, espíritus, y Pastor Miranda, te voy a dar el tiempo ahorita, para la cuestión de preguntas, si pudiera haber alguna, pero, aquí está el punto, vean lo que dice el versículo 7, estamos hablando de la supremacía de Cristo, sobre los ángeles, los cual él, hace a esos ángeles, son sus ángeles, los hace espíritus, este es el contraste, que está haciendo hebreos, donde se refiere a ángeles, como seres, que pueden ser cambiados, que pueden mutar, a diferencia, de Cristo, el cual es inmutable, es otra característica, de la supremacía, de la deidad, del Cristo, que es eterno, de la eternidad, de él, en este caso, en fin, hablamos acerca de, antes de moverme, antes de moverme, déjenme regresar a esto rápidamente, una de las cosas, que mencionamos la semana pasada, y quiero mencionarla una vez más, con respecto a la audiencia, destinatarios, de la epístola de los hebreos, es que creemos, y ahorita creo que las notas, lo va a incluir, no recuerdo, pero creo que lo va a incluir, las notas, creemos que estas son iglesias, o cristianos, o sinagoga, donde, donde parte de la razón, por la cual, no están llevando a cabo, la tarea, en este caso, de la gran comisión, de evangelización, a redención del mundo, es precisamente, por la oposición que hay, entonces, da la impresión, que hebreos, está escrito, como un sermón, aunque es una carta, pero, está haciendo, lo que todas las epístolas hacen, está instruyendo, está retando, está exhortando, y está alentando, simultáneamente, como es la vida de hogar, en la vida con los hijos, con los nietos, en la relación mutua, conyugal, es un constante, contraste, entre exhortación, y entre, alentarnos, o animarnos, menciono todo esto, porque, cuando hablamos, de el Cristo, que es inmutable, el Cristo, que está usando, en este caso, el ámbito, el entorno, invisible, en este caso, de seres, angelicales, seres espirituales, nos recuerda, en este caso, el libro de los Salmos, y nos recuerda, el libro de Hebreos, que, aún los seres invisibles, cambian, son inconstantes, pueden ser moldeables, pero, el Dios de la Biblia, aún en un contexto, de sufrimiento, de padecimiento, de persecución, para la iglesia, Dios, no, cambia, es el mismo, a través de las edades, entonces, quiero que esta noche, sintamos el sabor, sintamos el énfasis, de decir, ok, sé que tu, sé que tu, tu etapa, que estás viviendo, la transición de una iglesia, tal vez el declive, de la salud, que estás viviendo, tal vez estás en una experiencia, donde los hijos, están saliendo de casa, en cualquiera que sea, donde encontramos, estas variantes, en la vida, es regresar a decir, y decir, hey, el Dios de la Biblia, es constante, a través de las edades, pero una vez más, dice, dice, pero del hijo, dice, tu trono, oh Dios, es por los, otra vez en el contraste, tu trono es por los siglos, de los siglos, una vez más, Salmo 45, es la referencia, donde hablamos acerca, de la eterna, eternidad de Cristo, su deidad, él no cambia, a través, de las edades, y cetro de equidad, es el cetro, de tu reino, dice el escritor, has amado, a la justicia, y has aborrecido, la iniquidad, una vez más, está haciendo esta reflexión, en la persona de Cristo, pensando y describiendo, su superioridad, su supremacía, verdad, es un nuevo pacto, y es quien cumplió, el pacto, que es Cristo, y dice, en este caso, has amado, la justicia, y has aborrecido, la iniquidad, que en este caso, está describiendo, precisamente, la vida terrenal, es lo que Cristo hizo, cuando estuvo, aquí, en la tierra, Pastor Miranda, tendrás algún comentario, o pregunta, hermano, sí, claro, nuestro hermano, Obed, nos pregunta, bueno, hay dos preguntas, que son bien importantes, como todas, ¿no? Dice, ¿cómo enfrentar la necesidad, de la iglesia, de poder conocer, y abrazar, la supremacía de Cristo, absolutamente, sobre todas las cosas, aún las más pequeñas, e insignificantes, de nuestra vida? ¿Cuál debería ser, nuestra actitud, e intención, con nuestras congregaciones? Esa es una, y la otra, en cuanto a la supremacía, de Cristo, sobre los ángeles, nuestra hermana, Guadalupe, Villegas, nos dice, que en el versículo 11, lo acabo de leer también, dice, que ellos perecerán, la pregunta, los ángeles, que ellos, envejecerán, también lo dice ahí, está pidiendo, digamos, razón de, si son los ángeles, o a qué se refiere, ese versículo mismo. Excelentes preguntas, gracias, gracias hermanos, a ambos, por su pregunta, déjame tratar de responder, una a la vez, y de ahí nos movemos, hacia adelante. En cuestión de la supremacía de Cristo, la pregunta tiene que ver, de cómo podemos, mantener o reintroducir, o enfatizar, la supremacía de Cristo, en la iglesia, hoy en día. Si pensamos en términos, de redención, de salvación del hombre, la salvación del hombre, es precisamente, el aceptar, el confesar, el reconocer, la supremacía de Cristo, que Él es Señor, sobre el pecado, sobre la muerte, que Él es Señor, sobre todas las cosas, y literalmente, es declararlo, como el esposo, el amado, el patrón, el jefe, el Señor, ¿verdad? La palabra esa, que hemos dicho anteriormente, basada en Filipenses, capítulo 2, que basado en su humillación, fue exaltado, y el Padre le dio el nombre, que es por sobre todo nombre, que es el nombre de Señor. Entonces, si pensamos en términos de salvación, es reconocer la supremacía de Cristo, es reconocer que yo no soy supremo, porque el no ser salvo, es exaltar mi persona, es creer que yo soy supremo, que yo puedo hacer las cosas solo. Entonces, es obvio que eso no funciona. Venimos a Cristo. La pregunta, entonces, es esta, si es que ese es el caso, si es que salvación es supremacía de Cristo, sobre mi vida, sobre el pecado, sobre la muerte. Entonces, la pregunta es esta, ¿cómo se lleva a capo esa obra? ¿Cómo es que el hombre llega al punto de reconocimiento? El punto de reconocer, el punto de aceptar, el punto de confesar, de que Cristo es supremo? Estoy hablando de la experiencia de salvación. Yo voy a responder a eso, literalmente, porque Pablo habla de que es por gracia que somos salvos, que esa es la obra exclusiva del Espíritu Santo. Quien trae, quien crea, quien produce, el redarguir, la transformación, la habilidad de confesar, la supremacía de Cristo. Entonces, si ese es el proceso, si ese es el mecanismo, si esa es la obra redentora, otra vez, a través del Espíritu Santo, yo voy a argumentar que esa obra redentora del Espíritu Santo, en la vida del inconverso, para que pase a vida, de muerte a vida, es a través de la palabra de Dios, la exposición, la predicación. Entonces, el Espíritu es quien lo hace, a través de la palabra de Dios. Al final de la conversación, es el Espíritu, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Entonces, hablar ahora, de esa misma experiencia, de supremacía de Cristo, que fue el inicio, es donde, es donde empezó la jornada, es donde empezó esa relación, o el unirme a Cristo, ¿verdad? El ser parte de la familia, inició en la, en la, en la regeneración de mi vida, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos algo continuo, o algo habitual, o algo constante, que nos caracterice? E inclusive, esa pregunta que están haciendo, es extremadamente importante, por el tema que estamos tocando, porque recuerden que, una de las características, de esta epístola de Hebreos, en contraste al resto del Nuevo Testamento, es que Hebreos, ve la salvación, no solamente desde el punto de partida, cuando declaramos la supremacía de Cristo, y lo declaramos Señor, pero Hebreos te va a decir, quiero que me platiques, cómo es que terminas esa jornada, y cómo es que terminas sus días, declarando que Jesús es el Señor, que es el punto, y aquí creo que es donde viene la pregunta, porque aparentemente, hace dos mil años, y hoy en día, aquellos que, aquellos que vinimos al conocimiento de Cristo, y declaramos su supremacía, declaramos su señorío, a través de los años, o se nos ha olvidado, o lo hemos negociado, o eventualmente, hemos pensado, que podemos reinar nosotros ahorita, también, y de alguna manera, compartir el trono de nuestra vida con Cristo, en fin, ustedes saben, es lo que hemos llamado, la palabra sincretismo, ¿verdad? es donde empezamos a mezclar, o agregarle al evangelio, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos, esa experiencia inicial, llevarla en un continuo, porque es lo que está haciendo Hebreos, de tal manera, que terminemos nuestros días, precisamente con esa supremacía, con la cual inició, yo voy a argumentar, y esta es la manera en que lo voy a decir, que la manera en que podemos llevar a cabo, esa continuidad de supremacía, y reintroducirla, como algo habitual en la iglesia, es fidelidad, a la exposición, de la palabra de Dios, porque es lo único, de lo cual Él se hace responsable, y la palabra de Dios, es lo que va a permitir, que el Espíritu Santo, intervenga, y crea, forme en la iglesia, reenfatice, la supremacía de Cristo, de tal manera, que cuando la iglesia, obra, actúa, lleva a cabo su función, la manera en que vivimos en el hogar, en la sociedad, si actuamos bajo, los estatutos, los preceptos, el entendimiento, la cosmovisión, la perspectiva, del ser supremo, que es Cristo, donde ahora, mis preferencias personales, mi educación, mi crianza, mi experiencia, que tuve, todo eso pasa a ser secundario, o literalmente, nulificado, porque ahora, se trata de la persona, de Cristo, se trata acerca de su, otra vez, de su perspectiva, y de su conocimiento, entonces, es una experiencia, integrada, yo lo vería esto, hermano, de la manera en que vemos, y esto lo he hecho, lo he hecho anteriormente, la manera en que vemos, la cuestión de la disciplina, en la iglesia, la disciplina de la iglesia, no es algo que se ejerce, es algo que se enseña, porque si la quieres ejercer, sin enseñarla, va a ser problema muy serio, entonces, lo que haces, es que la enseñas, para que cuando sea necesaria, la ejerzas, que estoy diciendo, que la disciplina de la iglesia, es algo que tiene que ejercerse, o perdón, enseñarse habitualmente, de tal manera, que cuando tienes que ponerla en acción, sea como, la pongas en acción, como producto del flujo, de la constante enseñanza, e introducción, que estás presentando, semanalmente, en fin, cada vez que la palabra, es expuesta, yo diría que es exactamente, lo mismo que estamos hablando aquí, es precisamente, el propósito, por el cual somos salvos, somos salvos, para desplegar, la supremacía, de Cristo, en un contexto, de limitaciones, piensen en el caso de Abraham, en el caso de Abraham, si, lo que se le da crédito a Abraham, y se le llama, padre de la fe, es que él le creyó a Dios, antes, porque, del momento de la promesa, del hijo de la promesa, que es Isaac, al momento de su nacimiento, son 25 años, es un espacio de 25 años, y ustedes saben la historia, es al principio, no cuando estaba embarazada Sara, no cuando sintió los cambios, en su cuerpo, es al principio, en un contexto de vejez, en un contexto de esterilidad, que Abraham, le creyó a Dios, y le fue contado, por justicia, entonces, lo que hace Abraham, está, está declarando la supremacía, está hablando, de la confiabilidad, y la veracidad, de lo que Dios, está diciendo, entonces, el punto es este, de que Abraham, tiene esa habilidad, de confiar, en la, en la voz, en la palabra de Dios, en el hecho, de que cuando Dios declara algo, existe, sucede, esa habilidad, que Abraham tuvo, de confiar en Dios, y de poner, otra vez, su dependencia, en lo que Dios estaba diciendo, emana, de la gracia de Dios, emana, del Dios, que le da la habilidad, al ser humano, de tomar, eso no altera, una vez más, no altera, el libre albedrío, lo que hace, es que cambia, la predisposición, de aquello, que influye, o aquella inclinación, que el hombre tiene, ya sea, de confiar, en Dios, o de confiar, en sí mismo, entonces, una vez más, el punto que estoy tratando de hacer, es que, la declaración de Abraham, no fue dada, o hecha, después de que Isaac nació, la declaración de Abraham, fue dada, cuando nada de lo que estaba, a su alrededor, tenía sentido, era inconcebible, y una locura, de tal manera, que la esposa, se va a reír, se va a burlar, ¿qué es el punto? El punto es que, hablar de la supremacía de Dios, es desplegar, el carácter de Dios, en contextos no favorables, ese es mi punto, entonces, cuando pensamos en la iglesia, en momentos difíciles de la iglesia, es, es, es el, es la plataforma, es el contexto ideal, para declarar, el Dios que es verdadero, el Dios que es por sobre todas las cosas, en mi dolor, en mi pérdida, en mi sufrimiento, en mil limitaciones, Él es exaltado, Él es supremo, entonces, aun cuando hay pérdida en mi vida, aun cuando hay confusión, aun cuando esto no parece que va a funcionar, literalmente, Dios, es supremo, y ahí es donde, la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, la segunda pregunta, pastor, la voy a contestar, conforme llego al versículo 11, que ya estoy por llegar, así es que, déjame avanzar, y ahorita volvemos, otra vez a preguntas, y comentarios, versículo 9, rápidamente, has amado la justicia, y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, vean esto, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido, esta es la palabra que estaba mencionada, hace un momento, verdad, es una palabra, esa palabra ungido, se le atribuye a reyes, se le atribuye a profetas, se le atribuye a sacerdotes, y cada uno de ellos, se les consideraba, o se les etiquetaba, como Mesías, en el Antiguo Testamento, entonces, hablamos acerca, de esta definición, como la, otra vez, Isaías 6, 61, perdón, 1, es la provisión, y elección de Dios, Dios provee, Dios elige, sí, para llevar a cabo, una asignatura, precisamente, de Dios, entonces, es donde viene, este término, donde dice, que yo, te he ungido, dice más adelante, el versículo número 9, te he ungido, con óleo, de alegría, más, que a tus compañeros, este concepto, de compañeros, que está contrastando, verdad, la elección, la unción, la asignatura, que se le está dando, a este hijo, verdad, el cual ha amado, la justicia, y aborrecido, la iniquidad, sí, es, otra vez, estamos hablando, de compañeros, esta referencia, puede ser, ángeles, reyes israelitas, gobernadores del mundo, y la humanidad redimida, entonces, otra vez, que es, es la supremacía de él, porque está hablando, de cómo, a él, lo ha ungido, lo ha apartado, lo ha asignado, le ha dado una tarea, específica al hijo, el padre, al hijo, se dice, con un óleo de alegría, más, que al resto de ellos, y aquí está, las posibilidades, de quienes son, el resto, incluyendo los ángeles, versículo 11, también, tú, y aquí está el título, señor, este título, una vez más, es el título, que en el antiguo testamento, especialmente, en el salmo 102, es de referencia, al Dios padre, al creador de las cosas, y en este caso, es el mismo título, que se le está atribuyendo, a Cristo, que es el punto, de que está usando, el mismo lenguaje, el mismo título, para describir, al pretzo, para describir, al Dios trino, para describir, la deidad, de Cristo, en este caso, una vez más, también tú, señor, en el principio, pusiste, los cimientos, de la tierra, y los cielos, con obra, de tus manos, este es uno de los principios, que hemos enfatizado, a través del tiempo, y es obvio, que describe, la unción de Cristo, o la tarea, o la asignatura, dada por el Padre, al Hijo, donde hablamos acerca, de Cristo, como el agente, del Padre, de la creación, entonces, Cristo es el agente, de la creación, pero esa, esa asignatura, o esa tarea, de él ser el agente, de la creación, fue dada precisamente, por el Padre, entonces, aquí es donde regresamos, al concepto de unción, y eso es extremadamente importante, porque, esto nos habla, una vez más, de la eternidad, de Cristo, de que él está, al principio, de las cosas, ¿verdad? Génesis 1, 1, en el principio, en el principio, antes de todas las cosas, él es la razón, él es el creador, de las cosas, las cosas son creadas, por él, y para él, y son sostenidas, ahorita, precisamente por Cristo, de tal manera que dice, ellos perecerán, y otra vez, ¿de quién está hablando el ellos? Y es lo que estamos preguntando ahorita, si regresamos al contexto, ¿sí? De quién está hablando, en este caso, observen, todas las cosas que él ha creado, lo creado, de lo cual, entro en la lista que puse ahorita, con respecto a ángeles, reyes, israelitas, gobernadores del mundo, en fin, todo lo que ha sido creado, es la cuestión de ese ellos, ¿sí? Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, que es el punto, de que hablar, y la pregunta tuvo que ver con los ángeles, ¿verdad? Si los ángeles se envejecían, si los ángeles, y ese es el punto, pensemos en términos, aunque nosotros no seremos transformados, como ángeles, cuando, cuando estemos ante la presencia del Señor, ustedes saben que este periodo, que el cual se le conoce, como un periodo transitorio, cuando aquellos que han ido ante la presencia del Señor, en este momento, que están, están ante la presencia de Dios, sin su cuerpo físico, porque, ustedes recordarán que, ausente del cuerpo, presente ante el Señor, entonces, el espíritu, sale de la persona, y va ante la presencia de Dios, instantáneamente, entonces, ahorita que están ante la presencia de Dios, no tienen ese cuerpo, ese cuerpo lo recibirán, o lo recibiremos, en la segunda venida, ¿verdad? Es el cuerpo glorificado, que es el punto, que el estar ante la presencia de Dios, y estar en el cielo con Él, reinando para siempre, como son los ángeles mismos, y seremos nosotros, que no seremos ángeles, entonces, el concepto de que vamos a recibir, unas alitas y arpas, y eso, y que vamos a andar, no, 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 eso no es bíblico, pero aquí es el punto, el punto es de que somos seres creados, somos seres finitos, entonces, el concepto de decir que el cielo, es una eternidad, está basado precisamente, en que ese es el tiempo, que nos va a llevar, en conocer el carácter de Dios, o la persona de Dios, porque como Él es infinito, el estar en el cielo, seguimos siendo seres finitos, no vamos a ser transformados, a ser dioses, o como dioses, entonces, menciono esto, porque hablar de ángeles, si, estamos hablando de seres, todo es, todo es creación, ese es mi punto, solamente hay un creador, y todos somos creación, obviamente, somos la corona de la creación, y tenemos un lugar especial, que vamos a hablar ahorita, acerca de esto, pero en este caso, vean el contraste, ellos van a aparecer, tú permaneces, y todos ellos, como una vestidura, se envejecen, esto habla una vez más, de la eternidad del Hijo, donde hablamos acerca, de que esta defensa, es lo que los profetas, veanlo como decir, este es el tipo de defensa, que los profetas presentaban, en la corte, es el lenguaje, verdad, en cuestión de perecer, en la cuestión, de cómo envejecen, es cuando los profetas, se presentaban delante, en la corte, para expresar, cómo es que Dios, estaba inconforme, con su pueblo, y como un manto, los enrollarás, como una vestidura, serán, medados, dice, pero tú eres el mismo, y tus años, no tendrán, fin, no sé de qué manera, explicar esto más, lo hemos estado enfatizando, pero es, la, el aspecto inmutable, el carácter, y otra vez, vean la referencia, Salmos, contrastado con, Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, en este caso, ok, dice el versículo 13, pero a cuál de los ángeles, jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra, hasta que ponga, a tus enemigos, por estrado, de tus pies, una vez más, escuchen lo que está diciendo, pero a cuál de los ángeles, jamás, Dios, jamás, le ha dicho, siéntate a mi diestra, entonces, a quién le ha dicho que se siente, y otra vez, piensen conmigo en esto, porque creo que esto viene más adelante, y lo mencionamos la semana pasada, hemos estado hablando acerca de, los ungidos, o el ungido de Dios, sacerdotes, profetas, y reyes, tenemos dos líneas, desde la perspectiva, de la nación de Israel, donde tenemos una línea, de realeza, donde vienen los reyes, y una línea de sacerdotes, en el caso de Cristo, él es la fusión, de ambas líneas, tiene la cuestión, de su realeza, es el rey de reyes, el señor de señores, viene de esa simiente, de David, verdad, en cuestión de realeza, pero también, en el caso de él, él es de la tribu de Levi, donde viene esa cuestión sacerdotal, que es el punto, de que él, otra vez, él es la función de todo ello, y menciono esto, porque hablar de sentarse, a mi diestra, nunca en la historia de la antigüedad, la historia del antiguo samento, el sacerdote se sentaba, el sacerdote siempre estaba de pie, ante la presencia de Dios, entonces, el sentarse, presenta a Cristo, dentro de ese linaje sacerdotal, como el sumo sacerdote, ese es mi punto, es su supremacía, sobre el linaje, a un sacerdotal, entonces, hablar de ese linaje sacerdotal, hablar de ese linaje, de realeza, es simplemente el vehículo, que Dios usó, a través de la historia, para separar, o para ungir, a ciertos individuos, para llevar a cabo, esa tarea de revelación, donde revelaba, el carácter de Dios, el cual, una vez más, no estuvo mal, pero estuvo incompleto, y Hebreos inicia diciendo, por primera vez, lo que nos está entregando, no es un oficio, o alguien que desarrolle un oficio, nos está presentando, nos está revelando su carácter, su esencia, a través de el Hijo, y acuérdense, el Hijo, es con H minúscula, porque el énfasis, no es la deidad de Cristo, sino que es miembro de familia, y eso es extremadamente importante, conforme avanzamos, a través de la epístola, entonces, en este caso, le dice, ¿a quién le ha dicho, que se siente a su diestra? Solamente a él, ¿verdad? Es un salmo mesiánico, la referencia, capítulo 110, del libro de Salmos, aquí está la referencia, que estaba haciendo, yo sabía que venía, no estaba seguro, dónde venía, pero es la acción de realeza, con sacerdocio, en Cristo, se fusionan, ambos linajes, en ese aspecto, no todos, versículo 14, no son todos ellos, espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servir, por causa, de los que heredan, la salvación, eso es extremadamente importante, ven el lenguaje, está describiendo, no son ellos espíritus ministradores, o sea, en palabras, regresen conmigo, un poquito, al entendimiento, o a la perspectiva, desde el punto de vista, de seres humanos, es obvio, que seres angelicales, o seres espirituales, son superiores al hombre, ¿estamos conscientes de ello, ahorita o no? si estamos conscientes de ello, entonces, es obvio que Satanás, siendo un ser espiritual, es superior al hombre, estoy hablando de, a nivel creación, ambos somos seres creados, pero es obvio que hay superioridad, en cuestión de ángeles, en cuestión de demonios, en cuestión de Satanás, este es mi entendimiento de las cosas, no tenemos que estar de acuerdo, en lo que estoy por decir, pero, esto es lo que yo entiendo, dentro de los designios de Dios, o del plan de Dios, de por qué es que, si el universo es tan vasto, el universo, la creación es tan grande, por qué es que Dios, escoge, poner, en este planeta llamado tierra, entre paréntesis, ser creado Satanás, sumamente supremo, sumamente poderoso, pero no tiene los atributos de Dios, que implica ello, que no es omnipresente, él no está en todos lugares, Satanás solamente puede estar, en un solo lugar, a la vez, como tú y como yo, que es el punto, de que, si Satanás es un ser creado, o porque es un ser creado, Satanás va a estar, donde Dios lo deposita, donde Dios le permita estar, y la pregunta es, por qué Dios permite, o por qué Dios escoge, en su plan redentor, poner a la corona de la creación, que somos nosotros, ponerlo en el mismo planeta, donde está este ser supremo, maligno, y donde su propósito, es destruir y matarnos, ¿por qué? Esto es lo que yo creo, eso es lo que yo entiendo, y otra vez, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero esta es mi intuición, de las cosas, porque la Biblia nos revela, en sí, esto que estoy por decir, en detalle, yo creo, yo entiendo, porque estamos hablando, de seres angelicales, seres espirituales, y estamos hablando de Cristo, como otra vez, supremacía de Cristo, sobre todo esto, es de que Dios, ha escogido poner, a un ser inferior, que somos nosotros, en el mismo lugar, coexistir con un ser superior, que es Satanás, por ser un ser angelical, lo ha puesto en el mismo lugar, porque Dios, ha querido demostrar, lo que él puede hacer, o que puede hacer, mucho más, con un ser inferior, conectado, a Dios, que con un ser superior, desconectado, de Dios, una vez más, voy a tratar de explicar esto, Dios, Dios nos ha puesto, en el mismo lugar, porque si se pone a pensar, la vida sería muy diferente, para el ser humano, si Satanás estuviera, en otro planeta, si los demonios, habitaran en otra galaxia, pero estamos, coexistimos, en el mismo espacio, en el mismo entorno, porque Dios, ha decidido, que este ser inferior, llamado hombre, en dependencia, al Dios, que es supremo, por encima de todas las cosas, puede hacer más, con ese ser inferior, que con un ser superior, desconectado, de Dios, entonces, traduzcan lo que estoy diciendo, ahora, cuando hablamos, de que no todos son ellos, espíritus ministradores, siervos, si, enviados para servir, por causa de los que, heredan la salvación, entonces, aquí es el punto, el punto es que, los ángeles son servidores, verdad, ministradores, servidores, y en este caso, a quien sirven, de acuerdo a lo que estamos leyendo, sirven a Dios, y sirven también, a la humanidad, tenemos jerarquía espiritual, para los que somos salvos, más allá, o una jerarquía, más grande, que los ángeles, que los seres espirituales, no sé, no sé si eso está claro, porque es lo que queremos estar enfatizando ahorita, entonces, una vez más, sin Cristo, obviamente no tenemos esa jerarquía, sin Cristo, estamos a merced, y por eso es que, y no sé si esto lo puse, a mí se me hace que, a mí se me hace que está eso ya aquí, en las notas, y ahorita lo voy a mencionar, pero me adelanto diciendo esto, Satanás, no tiene poder, sobre la muerte, quien tiene poder, sobre la muerte, es Cristo, Satanás, tiene poder, del temor a la muerte, una vez más, Satanás, no tiene poder, sobre la muerte, Cristo tiene poder, sobre la muerte, porque ya la venció, pero Satanás, tiene poder, del temor, a la muerte, que es lo que, nos aterroriza, o es lo que al mundo, lo confunde, no es cierto, porque él es el padre, de mentiras, no fueron creados, a la imagen, esta es la razón, esta es la razón, porque son nuestros siervos, ahora, son servidores de nosotros, los ángeles, porque ellos no fueron creados, a la imagen, y semejanza de Dios, porque los creyentes, de acuerdo a 1 Corintios 5, 6, 1 Corintios 6, 3, los creyentes, nosotros como coherederos, juzgaremos a los ángeles, y Jesús, esa es la razón, porque somos, por encima, o tenemos jerarquía, más allá de los ángeles, porque Jesús, no murió, para redimir, a los ángeles, ok, tiene sentido eso, más o menos, estamos conectando aquí, porque es el final, del capítulo 1, Pastor Miranda, habrá algún comentario, o pregunta, en esto, inclusive, por los que están escribiendo, ahí Pastor Miranda, que nos encanta, que pongan ahí, comentarios, pero si alguien, necesita hablar, abrir su micrófono, siéntanse con la confianza, de hacerlo, nada más que, otra vez, reduzcamos las preguntas, que sean concretas, para que el tiempo nos alcance, háblame Pastor, si, la hermana María Domínguez, hizo dos comentarios, de acuerdo a lo que, confirmando, de acuerdo a lo que usted, está diciendo, y cita, un texto bíblico, de San Juan, 6.63, dice, el espíritu, es el que da vida, el espíritu, es el que da vida, la carne, para nada, aprovecha, las palabras, las que yo os he hablado, son espíritu, y son vida, y también, dice, serán mudados, o cambiados, como se muda una vestidura, sin embargo, Cristo es Dios, cierto, Cristo es inmutable, y el hermano, Juan José Toral, pregunta si hay, si tienen video, parece que está, con mala señal, porque si está bien estable, la señal aquí, oh, está batallando el hermano, para ver, para ver la transmisión, si, probablemente es el caso, yo no he tenido complicación, la semana pasada, ustedes fueron pacientes, con nosotros, porque tuvimos un poquito, de complicación, con la transmisión, nos pudimos volver, a reconectar después, pero hermano Toral, espero que te puedas conectar, bien hermano, espero que no tengas, tantas complicaciones, con ello, regresamos un poquito, al comentario, de la hermana María, con respecto a esto, o sea, esa revelación, dada por el espíritu, una vez más, verdad, pensemos, y estos son temas, controversiales, yo mencionaba, hace rato, que al principio, mencionaba, que el domingo, en la noche, antier, ayer, lunes, y hoy, y a mí se me hace, que hasta mañana, no estoy seguro, si es hasta mañana, o si, tiene que ser hasta mañana, yo creo, concluye, inició y concluye, la reunión anual, de los bautistas del sur, en Estados Unidos, a nivel nacional, se están reuniendo, ahí en la ciudad de Nuevo Orleans, en el estado de Luisiana, es aquí al lado de Texas, y menciono esto, porque, una de las cosas, una de las cosas, que quiero que piensen conmigo, que siempre ha sido, un tema controversial, pero, ahorita que hacían la pregunta, acerca de cómo podemos, reintroducir, la supremacía de Cristo, en la vida de la iglesia, y cosas por el estilo, el mensaje del evangelio, la supremacía de Cristo, el mensaje, la esencia, la enseñanza, ha sido confiado a la iglesia, ese es el punto, que queremos regresar a ello, entonces, es la cuestión del Dios, que, en sus designios, en su, en la manera en que él funciona, y ha funcionado, él decide, manifestarse a través de, regreso al concepto, de ungido, o de unción, sacerdotes, reyes, profetas, entonces, escoge a Abraham, para manifestar, para llevar a cabo, su plan redentor, a través de, otra vez de una familia, a través de una nación, y eventualmente, a través de la simiente, que es Cristo Jesús, entonces, en ese proceso de redención, en el plan que Dios ha establecido, él ha escogido a la iglesia, como parte de esa expresión, verdad, de redención, y, y dentro de lo que es la iglesia, si vemos hacia atrás, y vemos la manera en que la nación de Israel, llevó a cabo, la manera en que, la manera en cómo trató a los ungidos de Dios, la manera en cómo, aceptó o rechazó, a los ungidos de Dios, a los reyes, encontramos el tiempo, de, de, de la monarquía dividida, que es, es un caos a nivel de los ungidos de Dios, verdad, en fin, el punto que tratando de hacer, es simplemente, que Dios, no solamente establece, lo que va a hacer, pero establece, cómo lo va a hacer, entonces, cuando hablamos acerca de este concepto de supremacía, que en este caso estamos hablando, desde el concepto donde los ángeles existen, como siervos, no solamente de Dios, pero de los hijos de Dios, ese concepto de, de jerarquía, o de supremacía, literalmente, es, es, es un concepto, que está, de cabeza, o invertido, a la mentalidad, del mundo sin Cristo, porque en el mundo sin Cristo, es, posición, autoridad, para sacar ventaja, de las cosas, es supremacía, para asegurarme, que no me pasa otra vez, y no abusan de mí, o no toman ventaja, de mi situación, entonces, como Cristo, es el ejemplo a seguir, es obvio, que la supremacía de Cristo, fue introducida, a través de, humillación, a través de, una, de un siervo sufriente, entonces, traduzcan esto que estoy diciendo, o hagamos la conexión, donde esta revelación, estoy haciendo, el, referencia a Juan capítulo 6, de la referencia que hizo la hermana María, ahorita, estoy haciendo esto, porque, precisamente, si el Espíritu es el que revela, eso implica que el Espíritu, está promoviendo, está sirviendo, precisamente, el mensaje, y la revelación, la revelación del Espíritu, es la revelación de una persona, el Espíritu revela, a la persona, y esa persona es Cristo, entonces, observen la jerarquía, dentro de la Trinidad, donde el Hijo, viene a cumplir la misión, como el ungido de Dios, de redención, hacia el mundo, pero, al salir el Hijo, y, y regresar, a esa autoridad, total, donde él es restaurado, después de su proceso, de humillación, eventualmente, de sacrificio, y su resurrección, restauración de ello, en el proceso de restauración, en el proceso de comisionar, a la iglesia, la gran comisión, de demandarlos, de ser discípulos, hablamos de, Hechos capítulo 1, versículo 6, 7, 8, donde literalmente dice, me van a ser testigos, todo lo que está haciendo Cristo, literalmente, lo hace a través de, el, el que viene a servirle a Cristo, que es su espíritu, entonces, ese, ese escalafón, o esa jerarquía, de la que estamos describiendo, no altera, la deidad, de cada persona, de la Trinidad, todo esto, lo estoy explicando hermanos, porque quiero que piensen ahora, pensemos ahora, en los sistemas, de nuestras iglesias, de liderazgo, quiero que pensemos, en los sistemas, en el hogar, quiero que pensemos, en el sistema, de nuestros gobiernos, de que si estos sistemas, o porque estos sistemas, han sido establecidos, por Dios, recuerden que cada uno de sus sistemas, sea de una iglesia, su gobierno, su estructura, en el hogar, como el hogar funciona, bajo que sistema funciona, la característica, que describe, dentro del diseño divino, inicia, no con la función, no con la tarea, inicia con el carácter, del individuo, que califique, para llevar a cabo, la tarea, y eso es extremadamente importante, porque, importantes que fueron los sacerdotes, que fueron los profetas, y que fueron los reyes, en cuestión de sus funciones, se aparece el hijo de Dios, el cual, ven lo que voy a decir, a nivel de carácter, a nivel de esencia, este no es simplemente, un rey más, o no es simplemente, un profeta más, no es simplemente, me explico, es como inicio hebreo, diciendo, el que se aparece, el que viene a llevar la tarea, es Dios mismo, ese es el punto, es la esencia de Dios, es Dios caminando, entre nosotros, entonces, estamos enfatizando, la cuestión de carácter, lo cual describe, esa función, una vez más, piensen en términos de iglesia, piensen en términos, de revitalización, de la iglesia, piensen en términos, de revitalización, de un hogar, donde como hogar, necesitamos reconectar, con Dios, reestructurar la situación, tal vez matrimonial, tal vez crianza de los hijos, en fin, cualquiera que sea el caso, tenemos que pensar, en cuestión de, esencia primero, no tanto de, lo que hay que hacer, pero lo que somos, quienes somos, entonces, lo que hace el libro de Hebreos, y aquí es donde espero que conectemos, y la razón, porque estamos estudiando esto, es porque Hebreos, lo que va a hacer, en un contexto, donde la iglesia, o la sinagoga, está batallando, en un contexto, donde, la audiencia, o los destinatarios, están confundidos, desde el punto de vista, donde, estamos por leer, en el capítulo 2, estamos por entrar ahí, donde, nos está dando, advertencias, en el capítulo 2, donde, no podemos, darnos el lujo, de tirar la toalla, de rendirnos, de desertar, o de practicar apostasía, pero, esa cuestión, es una verdad, es una realidad latente, hace dos mil años, y es una realidad latente, adivinen cuándo, hoy en día, entonces, lo que el autor de Hebreos, no va a hacer, es decir, ese es el manual, para que te asegures, que, inicies la carrera bien, y termines la carrera bien, no, 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 eso sería Evangelio de la Prosperidad, lo que hace, el escritor de Hebreos, inicia hablando, de la supremacía de Cristo, inicia hablando, del carácter de Cristo, es obvio, que la función de Cristo, es importante, los ángeles, son importantes, y la función que tienen, pero está poniendo a Cristo, en supremacía, por encima de esto, para que entendamos, la función, entonces, hoy en día, parte de la confusión, es que invertimos el orden, y estamos más enamorados, estamos más impactados, por la función, por las habilidades, por el carisma del individuo, por lo que he logrado, en lugar de ver el carácter, de cada uno de nosotros, autoanalizar, de que la única manera, que puedo saber, quién soy yo, es cuando declare, y entienda, quién es Él, y de acuerdo a Hebreos, Él es el Señor, por encima de todas las cosas, de acuerdo a Hebreos, Él es el Supremo, de acuerdo a Hebreos, Él es Dios mismo, Él es eterno, entonces, a menos que, como líder, como padre, como esposo, como pastor, simplemente como ser humano, tenga la habilidad, y aquí es donde entra Juan 6, ¿verdad? Tenga la habilidad, de recibir esa revelación, de parte del Espíritu Santo, y me permita articular, la supremacía de Cristo, nunca voy a poder lidiar, con mi esencia, voy a continuar, permitiendo que otros, definan quién soy, voy a continuar, perpetuando la mentalidad, de que soy lo que hice, o lo que me hicieron, o potencialmente, mirando hacia el futuro, voy a vivir atemorizado, de lo que está por venir, entonces, una vez más, cada iglesia, cada familia conectada, representada, van a escuchar esos mensajes, esos videos, cada quien tiene una historia, cada quien venimos de diferentes situaciones, todos tenemos situaciones difíciles, retos, y todo eso es válido, pero esta no es una terapia, esto no es una consulta, esto no es simplemente, dar algunas herramientas, para salir adelante, esto es hablar, del señorío, supremacía, de aquel que reina, por siempre, y que aún ángeles mismos, existen, fueron creados, para servir, literalmente, a este Cristo, entonces, eso tiene que ayudarnos, de alguna manera, sobre todo, en tiempos de necesidad, pastor Miranda, tiene que ayudarnos, de alguna manera, a que en tiempos de necesidad, limitemos, o evitemos la tentación, de usar la oración, para aconsejar a Dios, que hacer con nuestra situación, porque eso es lo que trágicamente, muchos hacemos, es lo que hemos caído, en esa arrogancia, donde si Dios no hace, lo que yo espero, o deseo que haga, es ahí donde, Dios se convierte, en una decepción, o simplemente, no queremos absolutamente, nada con él, porque no hizo lo que yo esperaba, entonces, este mensaje de supremacía de Cristo, es extremadamente importante, pastor Miranda, háblame, que piensas de esto, que piensas de, de esta conexión, de hablar de la supremacía de Cristo, a la condición de la iglesia, del ser humano. Sí, recién estaba haciendo, un pequeño, resumen, o más bien, más bien resumen, estaba buscando, las características, de cómo hebreo, habla de esta supremacía, porque, en realidad, la supremacía de Cristo, de hecho, de la doctrina cristiana, debiera ser algo, que la iglesia, debe tener claro, por ejemplo, el libro de Hebreos, habla acerca, de que Jesús, es el primero, en la resurrección, que es el unigénito, del padre, ¿verdad? que es el único hijo del padre, el unigénito, único, ¿verdad? También es superior a los ángeles, es autor de eterna salvación, él es el gran sumo sacerdote, y también el mediador del nuevo pacto, entonces, y usted puede seguir analizando el libro completo, y va a encontrar una cantidad de, 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 de cualidades, que definen la persona de Cristo, en su, supremacía, en cuanto a, a su labor, y también, a cómo Dios lo exaltó, porque esa exaltación, no es una mera exaltación, no hay nada, en la tierra, ni en el cielo, que sea superior, a la autoridad que Cristo tiene, conferida por el padre, entonces, eso es algo muy, eh, espectacular, eh, lo dice el libro de Colosenses, el mismo libro de Romanos, nos dice ahí el libro de Romanos, eh, que quien fue consejero de Dios, ¿cierto? o alguien le ha dado a él primero, para que nos vea a nosotros, eh, o quien, eh, entendió la mente de, de Dios, porque dice ahí, termina diciendo el capítulo 12, porque de él, y para él, y por él, son todas las cosas, ahí está, exaltando el nombre, de Cristo, y colocando a Cristo, por supuesto, en la misma dignidad, que el Padre, ¿verdad? Sin, obviamente, sobrepasar la supremacía del Padre, porque al Padre le ha parecido, dar a Cristo todas las cosas, o sea, aquí no hay una lucha, en que tiene más o menos, eh, sino más bien, Cristo es, eh, el que tiene la supremacía, porque así al Padre le pareció, exacto, ¿verdad? Exacto. Así que eso es lo que hubo, pastor, esa referencia que acaba de ser de romanos, me hizo recordar, que es parte de la respuesta que hizo, y quien la hizo al principio, hermano, no sé quién fue, la primera pregunta que se hizo, con respecto a cómo, ¿quién fue? Sí, Obed, Obed, con respecto a la reintroducción, a la iglesia de la supremacía de Cristo, aquí está un principio, rápidamente, porque necesito entrar al capítulo 2, rápidamente, pastor Obed, y bueno, para todos, pero eso es extremadamente importante, porque la referencia que acabas de hacer, con respecto a romanos, y si tienen, si están anotando, y si no están anotando, ahorita anotarlo, y ponerlo en el chat, lo que estoy por decir, porque esto es sumamente importante, porque yo pienso que esto, va a dar, parte de la respuesta, a esa pregunta, de cómo, piensen en términos de iglesia, piensen en términos de familia, y a nivel personal, cómo, cómo puedo vivir mi vida, cómo puedo caminar, el resto de mis días, donde mis decisiones, mis sentimientos, mis pensamientos, sean gobernados, o sean el vehículo, para expresar, la supremacía de Cristo, sobre todo, en tiempos de carencia, sobre todo, cuando se ve que hay pérdida, tras pérdida, tras pérdida, y dices tú, ok, ¿dónde está Dios? Entonces, aquí está el punto, la referencia que acabas de hacer de romanos, si no me equivoco, son los versículos 34 en adelante, del capítulo 11, porque eso es lo que se le llama, es una sección doxológica, es una pausa, es un paréntesis que Pablo hace, donde él viene, desde el capítulo 1 de Romanos, viene, 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 trae esta trayectoria teológica, o doctrinal, que ustedes saben que Romanos es, está, es un mar de doctrina, ¿verdad? Donde viene, 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 y el encuentro con esas verdades teológicas o doctrinales, lo llevan eventualmente, es lo mismo que hace en la carta de Efesios, la doctrina hace que la persona literalmente rompa, brote, explote en adoración a Dios, porque está contemplando el carácter de Dios, está describiendo la esencia de Dios, está describiendo, otra vez, está describiendo lo que Dios es, que la respuesta a esa descripción es adoración, ese es mi punto, entonces, ¿cómo introducir la supremacía de Cristo en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra iglesia? Prediquemos la doctrina, ese es mi punto, reintroduzcamos el carácter, la esencia de Dios, es lo que está haciendo Pablo, inclusive, ese paréntesis, al final del capítulo 11 de Romanos, que es lo que estoy diciendo, ese paréntesis, donde habla acerca de quien conoce la mente de Dios, y lo que estabas escribiendo ahorita, sí, que es inescrutable, creo que es la palabra que usa, es lo que hace como paréntesis, para introducir la parte práctica, que es en el capítulo 12 en adelante, así que hermanos, nos ruego por la misericordia de Dios, y empieza a hablar el resto de romanos, entonces, una vez más, ¿cómo introducir esto? Es doctrina, 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 permitamos que la palabra de Dios controle, y guíe la vida de la iglesia, la vida del hogar, la vida de cada uno de nosotros, ok, pastor, necesito avanzar rápidamente, lo más que pueda cubrir, desde el capítulo número 2, en el capítulo número 1, y el capítulo número 2, es lo que se considera, una unidad literaria, acuérdense que, en la interpretación de la Biblia, sí, lo mínimo que podemos interpretar, es literalmente un párrafo, entonces, los párrafos, lo que hacen los párrafos, componen unidades literarias, entonces, hablamos acerca del 1 y 2, como unidad literaria, el punto que está haciendo, esta unidad literaria, ambos capítulos, es la supremacía, o superioridad de Cristo, sobre, ¿qué cosa? antiguo testamento, que es el antiguo pacto, por eso es que es, la supremacía del nuevo pacto, verdad, el antiguo pacto, y sobre los ángeles, ese ha sido el punto, de lo que estamos hablando, antiguo pacto, nuevo pacto, nuevo pacto, o Cristo, por encima, de los ángeles, en este caso, vemos la conexión de Cristo, con su gente, que es el punto, veanme tantito, eso es importante, eso es importante, estamos hablando, estamos hablando de la perspectiva, o la introducción, de esta sección, o de este capítulo 2, conectado con el número 1, como una unidad literaria, hemos enfatizado, la supremacía de Cristo, sobre el antiguo pacto, sobre la ley, lo cual, la audiencia, acuérdense de la audiencia, aquí está escribiendo, está escribiendo a judíos, judíos convertidos, y judíos no convertidos, veanme tantito, por la condición de la iglesia, confusión doctrinal, parte de los judíos, parte de los judíos convertidos, estaban siendo tentados, a regresar a los rudimentos, de la ley, a mantener, a usar el evangelio, para simplemente, enriquecer su judaísmo, cuando ustedes saben, que es una contradicción, de términos, entonces, por una parte tienes, eso es lo que se cree, que son la audiencia, tienes judíos, que están batallando, por lo tanto, necesitan escuchar, este mensaje, de que importante, que es la ley, tienes ahora, el cumplimiento de la ley, que es un ser supremo, que lo hace supremo, por otra parte, tienes aquí, dentro de la audiencia, judíos, que no son convertidos, entonces, tienes practicantes del judaísmo, que no conocen, de este ser supremo, de este Cristo, entonces, en ese concepto, otra vez, de judaísmo, cristianos y no cristianos, encontramos ahora, algo, que automáticamente, que automáticamente, esta supremacía, por favor, escúcheme eso, esta supremacía, automáticamente, gira en torno, hace un giro misionero, ese es mi punto, hace un giro, misionero, porque se pone a pensar, en la elección de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la nación de Israel, que los hace ser una, los hace ser, una raza especial, esa, esa categoría, o esa, que palabras, estoy buscando, esa, esa posición, especial, fue especial, o es especial, para el pueblo de Israel, y para la iglesia, hoy en día, exclusivamente, para convertirse, en el vehículo de redención, para dar su vida, en rescate, por otros, entonces, el problema, del antiguo testamento, con la nación de Israel, es que usan, esa, esa posición especial, para simplemente, beneficiar, a ellos mismos, entonces, en ese contexto, que encontramos, esa supremacía, de Cristo, para beneficio, de otros, porque, porque vean lo que dice aquí, basado del 10 al 18, estamos por leerlo, que es la última parte, del capítulo, es donde encontramos, que la supremacía, de Cristo, es precisamente, para redención, de los enemigos, de Cristo, una vez más, la supremacía, de Cristo, es predicada, es expresada, es reconocida, es llevada a cabo, para alcanzar, a los enemigos, de Cristo, y eso, tiene que cambiar, nuestra perspectiva, en cómo lidiamos, en nuestra obra evangelística, y en nuestra obra redentora, porque, si esta noche, tú tienes la habilidad, de confesar, la supremacía, de Cristo, no es simplemente, porque tuviste padres cristianos, porque alguien, te invitó a la iglesia, o alguien, te compartió el evangelio, si, para que el hombre, pueda confesar, la supremacía de Cristo, el hombre, tiene que entender, que es enemigo, de esa supremacía, que el hombre, nace, odiando, rechazando, la supremacía, de Cristo, porque el hombre, desde el libro de Génesis, ha querido, ser igual, a Dios, ha querido, controlar, su propia vida, pero una vez más, vean un tantito, aparentemente, en esta sinagoga, aparentemente, esta audiencia, de cristianos, están batallando, con eso, están regresando, a tratar, de vivir, su propia supremacía, y es parte, de la razón, por qué esta epístola, es escrita, parte de esto, es que compartimos, ahora su gloria, porque, esto lo vimos, en la primera de Pedro, de que lo que alcanzamos, al final de la jornada, lo que alcanzamos, después de conectar, con él, o de experimentar, la supremacía de Cristo, lo que alcanzamos, no es tanto, supremacía en la tierra, no es que, es que alcanzamos, a tener una relación, con él, es que compartimos, literalmente, entonces, esa gloria, que compartimos con él, o compartiremos, compartimos y compartiremos, el preámbulo, es precisamente, unirnos a él, en sus padecimientos, es el preámbulo de ello, el requisito, el propósito, el propósito, de un pacto superior, es lo que estamos hablando, es que una humanidad, restaurada, a su lugar, de preeminencia, en la creación, por eso es que creemos, que el cielo, inicia en la tierra, por eso es que creemos, que la vida eterna, inicia en la tierra, por eso es que creemos, que parte de la labor, del trabajo, que hace, este, esta obra redentora, de Cristo, no es solamente, la restauración, de nuestra alma, al, de ser enemigos de Dios, ahora a ser hijos de Dios, pero es literalmente, observa lo que dice ahí, es la restauración, de nuestro lugar, de preeminencia, en la creación, porque es como, así inició la conversación, verdad, o sea, habló acerca, el libro de Génesis habla acerca, de cómo debemos de tener señorío, sobre la tierra, debemos de, de sojuzgar la tierra, en fin, todo eso se perdió, todo eso, otra vez, fue distorsionado, por el pecado, y Cristo lo ha restaurado, una serie de advertencias, eso es importante, advertencias, para aquellos que, están siendo negligentes, con, o hacia, el evangelio, era lo que estaba pasando, y es lo que está sucediendo, hoy en día, por lo tanto, transición gramatical, versículo 1, capítulo 2, por lo tanto, este, por tanto, esta transición gramatical, está implicando, que todo lo que ha dicho, el escritor, en el capítulo 1, esto es lo que implica, que implica, debemos, este, este, este es una, este es un mandato, en el cual, está advirtiendo, y la advertencia, es esto, de que tenemos, cristianos judíos, dentro de estas congregaciones, los cuales, rehusan, llevar a cabo, el enfoque global, de la elección, de sus vidas, en este caso, de su judaísmo, una vez más, el judaísmo, fue creado, fue instituido, fueron escogidos, para escoger, a las naciones del mundo, y están rehusando, a hacer esto, una vez más, y para los no cristianos, la advertencia, por eso es que, debemos, cristianos y no cristianos, es de que, adivinen que, acepten la supremacía, de Cristo, entonces, es la proclamación, de la supremacía de Cristo, a través del evangelismo global, y es, el aceptar a Cristo, o aceptar su supremacía, dice él, debemos prestar, mucha mayor atención, otra vez, es el concepto, de entender, que esta atención, está basado en el evangelio, que es el nuevo pacto, y esta, esta, perdón, esta mayor atención, tenemos que reconocer, o verlo, porque, encontramos, este contraste, que hemos explicado anteriormente, donde, tenemos que poner atención, que esto, simultáneamente, esta gloria de Dios, es letal, y es beneficiosa, lo he ejemplificado, con la electricidad, porque la electricidad, lo que lo hace beneficiosa, es, literalmente, la tierra, cuando es enterrado, o cuando es aterrizado, perdón, aterrizado, el sistema eléctrico, para que, para que pueda regular, la, el impacto, de una descarga eléctrica, entonces, la descarga, de la gloria de Dios, la descarga, de la venganza de Dios, la descarga, de, el juicio de Dios, ya fue puesto en alguien, su nombre es Cristo, entonces, es lo que tenemos que poner, atención, este nuevo pacto, es simplemente, el reconocer, que Cristo es el cumplimiento, de todo ello, de tal manera que dice, pongamos mucha, o mayor atención, a lo que hemos oído, no sea que nos, desviemos, acuérdense, este segundo capítulo, está advirtiendo, la imagen, de ser desviada, es esta, esto, no sé cómo se llama esto, le llamen en sus países, pero, son aguas rápidas, donde literalmente, vas a la merced, de la corriente, verdad, y aún cuando estás ahí, con, con los remos, tratando, en realidad, no es mucho lo que puede ser, sobre todo, hay diferentes niveles, de estas corrientes, pero esa es la imagen, que está dejando, el escritor de Hebreos, cuando dice, no sea que nos, desviemos, entonces, una vez más, esta cuestión, de que debemos, para la iglesia, es que, evangelismo global, para el no cristiano, aceptar la supremacía de Cristo, porque si no tenemos esto, en contraste, si no, si la iglesia, no está viviendo esto, en entorno, vamos a ser desviados, una vez más, escuché lo que voy a decir, aparentemente, la iglesia, hace dos mil años, estaba siendo desviada, estaba siendo llevada, por corrientes, de tal manera, que, se negaron, se negaron, responder al evangelio, creyeron, eran salvos, pero no, maduraron, ahora, veanme tantito, esto es importante, aparentemente, esto es lo que está, en otras palabras, aún cuando hemos mencionado, judíos convertidos, que están batallando, y que están actuando, como inmaduros, eso es parte de ello, y por otro lado, los judíos no convertidos, da la impresión, que el enfoque, en sí, está en la iglesia, en los judíos, convertidos, no maduros, porque, y aquí está el punto, y aquí es donde quiero que, de alguna manera, conectemos con nuestra condición, hoy en día, es gente que tuvo, una profesión de fe, pero no tuvo, una posesión de fe, ahí no es la palabra, confesión, es posesión de fe, profesaron fe, pero no están, poseyendo la fe, entonces, esta es la clásica situación, confusa en nuestros días, de que potencialmente, la gente piensa, que la meta, del evangelio, es simplemente, entregar mi vida a Cristo, ese es el principio, de la meta, la meta es, literalmente, desplegar, el señorío, la supremacía, de Cristo, y eso lo hacemos, a través de una, de una posesión de fe, donde ahora, es el proceso de santificación, donde estamos, poseyendo, lo que ya hemos sido, posicionados, lo que ya hemos, profesado, nos lleva, a una posesión, está claro eso, y la iglesia, está batallando con eso, hace dos mil años, creo que es donde estamos, hoy en día, porque, si la palabra, hablada, por medio, de ángeles, resultó ser, inmutable, observen esto, si ese es el caso, si la palabra, por ángeles, a referencia, rápidamente, el judío, el judío, creía, que quien había, dado la revelación, de la ley, a Moisés, esa es la palabra, para ayudar, la ley, fueron ángeles, inclusive, Moisés, es etiquetado, o caracterizado, como profeta, porque toda persona, que escribe la palabra, de Dios, es un profeta, para ellos, entonces, cuando habla acerca, de esta revelación, que fue hablada, por medio de ángeles, resultó ser, inmutable, es hablando de la ley, ángeles, revelando a Moisés, Dios es fiel, a lo que dijo, a su palabra, ese es el punto, de tal manera que, aquí es el punto, regresando a Moisés, e hice referencia, a este versículo, a estos pasajes, anteriormente, en Deuteronomio, Moisés va a decir, bendiciones, y maldiciones, me van a obedecer, bendiciones, me van a desobedecer, entonces, que es el punto, de que si a través, de las edades, la ley se cumple, dice aquí, resultó ser inmutable, y toda transgresión, y desobediencia, recibió una justa retribución, entonces, el punto aquí, es simplemente, que no se puede hacer Dios, basado en Deuteronomio, Dios no se puede hacer, de la vista gorda, esa es parte, de la advertencia, esa es parte, de que si la iglesia, coquetea, y se está dejando, llevar por corrientes, porque es lo que está diciendo, verdad, es la imagen, de ser llevado, por corrientes, Dios no se va a hacer, de la vista gorda, y va a haber, consecuencias severas, de tal manera que, aquí es donde se la pregunta, ¿cómo escaparemos, entonces? Si Dios no se puede hacer, de la vista gorda, ¿cómo escaparemos? La advertencia, es severa, para los que descuidan, la verdad de Dios, hemos sido confiados, esa verdad de Dios, y la hemos descuidado, la pregunta es, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos, una salvación, tan grande? Es el concepto, de no poner atención, es la advertencia, que le da Pablo, a Timoteo, con respecto a su don, espiritual, en primera de Timoteo, 4, 14, es el Dios, el cual, no le pone atención, a Israel, esta es la imagen, estamos leyendo, esta cuestión, de que descuidar, una salvación tan grande, es la imagen, que los profetas, nos presentan, cuando Dios, no le pone atención, a Israel, como consecuencia, de violar su ley, porque no se puede hacer, de la vista gorda, ¿verdad? Él tiene que traer, la retribución necesaria, entonces aquí el punto, está hablando, de las consecuencias, del pacto antiguo, que son severas, en otras palabras, porque es lo que estoy diciendo, los ángeles, revelaron, esa palabra, que es inmutable, capítulo 27, capítulo 28, de Deuteronomio, Moisés, les dice al pueblo de Israel, van a poseer la tierra, si, esa tierra, ha sido maldecida, por Dios, o maldita, no sé cómo se dice eso, pero ha sido, hay maldición sobre ellos, es la cuestión de, es la cuestión de, es el principio, de la guerra santa, donde literalmente, Dios ordena a Josué, que literalmente, hay devastación sobre todo, entonces, aquí está la promesa de Dios, esa tierra, ha sido maldecida, ya hay maldición sobre ella, ustedes entran a poseerla, y van a purificarla, porque ustedes son, el aroma de Dios, ustedes son, la presencia de Dios, son los representantes de Dios, cuando ustedes lleguen ahí, ustedes van a bendecir esto, pero Moisés, les va a decir, a la misma vez, como esa, como esos pueblos, que han rehusado, reconocer la supremacía de Dios, van a ser, o son maldecidos, de la misma manera, ustedes serán maldecidos, si ustedes obedecen, la palabra recibida, por los ángeles, que es inmutable, el año, el año es el 722, ustedes lo saben, Asiria, conquista el reino del norte, va a devastar su capital, que es Samaria, y en el 586, Babilonia, toma posesión, de Jerusalén, el reino del sur, y va a ser devastado, que es el punto, de que ambas experiencias, de exilio, de conquista, son el producto, de que Dios, no se puede hacer, de la vista gorda, y vienen las consecuencias, lo que está diciendo Hebreos, hablando una generación, que sabe de estas historias, y conoce la historia, de todo ello, está diciendo esto, si el antiguo pacto, que hemos violado, trae consecuencias, serias, este nuevo pacto, se dan cuenta, que las consecuencias, serán más severas, entonces, el escritor de Hebreos, está retando a la iglesia, a decir, vean la historia, y fueron llevados a juicio, por violar los principios, y eso que fue el antiguo pacto, ahorita que estamos en el nuevo pacto, la situación es más severa, y las consecuencias son más serias, tiene sentido eso, y esto hermanos, una vez más, recuerdan la palabra antinomianismo, es pensar que la ley de Dios, la puedes violar, y que no hay consecuencias, o la clásica, es que como soy salvo, no importa como quiera, Dios perdona mis pecados, y como quiera voy al cielo, eso es antinomianismo, es pensar que, que la gracia de Dios, se convierte en un atajo, en un sacameria puros, no importa como vivamos, no, eso no existe, entonces, el punto aquí es que, el pueblo de Dios, no estaba rechazando la ley, que es lo que estaba haciendo, practicando el sincretismo, sino que estaban siendo negligentes, con el evangelio, estaban negociando, la pureza del evangelio, y aquí es donde recordamos, que el énfasis es recordar, o es enfatizar, que la perseverancia de los santos, está basada, precisamente, en el Dios que escoge, preservar a su iglesia, como la preserva, si, la preserva, a través de, precisamente, no ser negligentes, es de poner atención, a los estatutos de Dios, es de entender, que los mandatos de Dios, no son para considerarse, no son para ponerlos en oración, no son para llevarlos, a una sesión de negocio, son para que, son para obedecerlos, como los obedecemos, los obedecemos, a través del empoderamiento, de su Espíritu Santo, por eso es que, tenemos que vivir vidas, que agradan a Dios, donde su Espíritu, tenga dominio, de nuestra vida, a través, de su palabra, hemos visto ejemplos, como según de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, no lo voy a leer, porque estoy en tiempo, pero habla acerca, del propósito de la salvación, al final, habla acerca de que es, dice, él ha sido escogido, desde el principio, para salvación, mediante la santificación, es la santificación, lo cual no es, una añadidura, a la salvación, no es plan B, no es que un día, de alguna manera, va a regresar, va a madurar, va a tocar fondo, no, 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 ese es el propósito, por el cual fuimos salvos, para no desviarnos, verdad, porque la santificación, es la salvación, somos salvos, para ser santificados, de tal manera, que la similitud a Cristo, no añade la salvación, es el producto, es el resultado de ello, de tal manera, que Santiago, luchando con iglesias confusas, también, transicionando, o revitalizando a la iglesia, habla exactamente, de la misma manera, donde fusionemos, literalmente, lo que creemos, con el estilo de vida, la fe que salva, es la fe traducida, en fidelidad, la cual, esa fidelidad, es literalmente, una lucha constante, contra el pecado, para declarar, guerra ante el pecado, y practicar la obediencia, rápidamente, versículo 3, pastor, te voy a dar el tiempo, por si hay alguna pregunta, antes de terminar, pero habla acerca, de otra vez, de cómo descuidaremos, la salvación tan grande, la cual, después, que fue anunciada, primeramente, por medio, del Señor, si, ese es el concepto, de que el Padre, aprueba, porque, esta palabra Señor, una vez más, este es el título, que Hebreo, le está dando, a Cristo, esta palabra, es Cristo, es el título, de Cristo, entonces, ese, ese título, lo que está diciendo, al ponerlo, al mismo nivel, que el Padre, es porque el Padre, aprueba, la veracidad, si, Él fue el que anunció, primeramente, este mensaje, y es aprobado, por el Padre, lo que el Hijo, está compartiendo, pastor, tendrás algún comentario, o pregunta, antes de ir a los últimos, versículos, si, el pastor, Juan Caballero, tiene una pregunta, acerca de los, judíos, que se deslizaron, y volvieron al judaísmo, fue porque, fueron débiles en la fe, y no creyeron en la verdad, o simplemente, no había una conversión genuina, esa es la pregunta, la respuesta es sí, a todas las preguntas, que es, que, que estás implicando, pastor Caballero, y parte de ello, pastor, es esto, no sé si esto va a ayudar, pero voy a tratar de explicarlo, de esta manera, y voy a tratar, voy a tratar de, reenfatizar la supremacía de Cristo, a través de la supremacía, de la palabra de Dios, que es la que revela, la supremacía de Cristo, importante, que es la vida de los judíos, y ese desliz, o ese ser llevado, por la corriente, y algunos regresaron, algunos, en fin, todo eso, la carta a los hebreos, y el resto del Nuevo Testamento, y el resto de la palabra de Dios, es precisamente, para reconocer, la condición, si es que estamos siendo, deslizados, llevados, todo eso, que estamos hablando, pero, eso lo analizamos, a través de, la reintroducción, de quien es Dios, por eso es que hice el énfasis, un momento de, del libro de Romanos, capítulo 11, al final, de esa doxología, porque, lo que hace, la reintroducción, de la supremacía de Cristo, del carácter de Dios, es lo que me permite, reconocer, mi situación, entonces, menciono esto, porque, aquí está mi punto, este es el punto, que quiero enfatizar, y quiero dejar bien claro, hay cosas, en la vida de la iglesia, del cristiano, de tu vida y mi vida, que son obvias, que no están funcionando, y, y hay pecado, del cual no podemos hacernos, los que no sabíamos, eso es obvio, como generación, hay cosas que estamos haciendo, y ustedes lo saben esto, pero, en Estados Unidos, no sé si a nivel mundial esto, y debería de saberlo, pero, en Estados Unidos, es el mes del orgullo, le llaman, del orgullo, de lo que es, este movimiento, que estamos viviendo, con respecto a la revolución moral, no solamente sexual, pero moral, que estamos viviendo, entonces, hay cosas que son obvias, en nuestra generación, veanme tantito, ese es mi punto, lo que no podemos seguir haciendo, es usar la iglesia, o la predicación, de la palabra de Dios, para hablar, para usarla, como un diagnóstico, de nuestra situación, la palabra de Dios, tiene que enfocarse, o enfatizar, el carácter de Dios, no la condición del hombre, tiene que ser el carácter de Dios, a través de su palabra, que descubre la condición del hombre, entonces, si se ponen a pensar, yo voy a argumentar, la carta no dice esto, pero yo voy a argumentar, que estas cartas, como hebreos, y el resto del Nuevo Testamento, yo no creo que la iglesia, o estos grupos de cristianos, estaban pidiendo estas cartas, en palabras, la iglesia, típicamente está, la iglesia, hace lo que hace, o hacemos lo que hacemos, porque nuestra mente, o nuestra teología, tiene sentido lo que hacemos, es cuando nos convertimos, en la plomada, nos convertimos, en el estándar, por la tradición, por las costumbres, en fin, un montón de razones, pero aquí está el punto, entonces, cuando hablamos acerca, de la condición, de desliz, o tal vez, de apatía, o tal vez, apostasía, inclusive, yo argumentaría, que parte del problema, es que, idolatramos, exaltamos, y eventualmente, satanizamos, la experiencia, de la persona, y tenemos que ser sensibles, a lo que está sucediendo, tenemos que ser sensibles, a lo que pasó, a estas congregaciones, o a estos judíos, en este tiempo, pero eso no es lo más importante, lo más importante, no es lo que me está pasando a mí, o lo que le pasó a mi hijo, lo más importante, es que podamos reintroducir, el carácter de Dios, que podamos ver, estos escritos, precisamente, como la revelación, de Dios, que está apuntando, hacia la persona, de Dios, que es Cristo Jesús, y todo esto, lo estoy mencionando, pastor, porque es un tema, controversial, estas preguntas, que estás haciendo, son extremadamente importantes, porque otra vez, puede el cristiano, perder la salvación, que acerca de aquellos, que, en fin, tú sabes, es un tema, de nunca acabar, pero, otra vez, en mi opinión, muy personal, podemos hablarlo, podemos sentarnos, a platicar, hacer una llamada, por Zoom, orar unos, y tenemos que hacer todo esto, pero, en un momento, tenemos que reconocer, que al final de la conversación, por mucho que hablemos, por mucho que consideremos, por mucha consejería, por mucha meditación, y por mucho estudio bíblico, tenemos que poder articular, el carácter de Dios, que es lo que hizo Pablo, en Romanos, o sea, introduce, la magnificencia de Dios, la supremacía de Cristo, entonces, espero que de alguna manera, esto ayude, porque es una pregunta, muy muy importante, pastor, tienes algún otro comentario, o pregunta, sino para moverme, a lo que sigue, si la salvación se pierde, y hebreo, parecía ser, que lo habla, bien abiertamente, cierto, pero, cuando habla acerca, de volver al judaísmo, como una, como una contrariedad, al evangelio, o a la doctrina, del señor, del evangelio mismo, nosotras a veces, somos, somos como, demasiado juiciosos, en nuestra perspectiva, occidental, porque, ellos, aparentemente, nunca salieron, de su fe judía, solo que entendieron, el antiguo testamento, cierto, en el cumplimiento, de las promesas, entonces, nosotros, decimos negro, blanco, pero nunca, pensamos que ellos, en su esencia, siguen siendo judíos, y en su conformación, religiosa también, solo que ahora, la aceptación, de este, de este cumplimiento, de la ley, de los profetas, de la persona de Cristo, ahora, lo están, el mismo apóstol Pablo, también, como Pedro, anuncian, el cumplimiento, de las profecías, que hablaron de Cristo, y hebreos, justamente, habla acerca, de todo eso, entonces, no está separando, el antiguo testamento, del nuevo testamento, ni en las antiguas escrituras, de los nuevos, del antiguo pacto, con el nuevo pacto, no hay, no hay una separación, de los dos, todo es una unidad, que habla, del plan perfecto, de Dios, para la redención, del hombre, entonces, nosotros, no podemos separar, las dos cosas, para entender, la supremacía de Cristo, porque Cristo es superior, desde antes de la creación, exacto, solo que, su revelación, ahora nosotros, entendemos, que él es Dios, y que también, como dice el libro de Colosenses, es, la imagen, del Dios invisible, como conocemos al Padre, a quien nadie ha visto, cierto, lo conocemos, a través de Jesucristo, quien representa, esa humanidad, como hombre, nacido de mujer, pero también, esa divinidad, como un hombre, que ha sido exaltado, hasta lo sumo, habiendo dejado su gloria, como el Dios, que siempre fue, pero que se encarnó, para demostrarnos, la imagen perfecta del Padre. Y esto que estás mencionando, es extremadamente importante, Pastor, porque me hace recordar, y considero que esto es parte, del meollo del asunto, como decimos en México, es el epicentro, de lo que estamos hablando, que creo que es parte, conectando con la pregunta, ahorita, del hermano Caballero, en cuestión de, cómo explicas, este tipo de, de fe, que mengua, y que deserta, y todo eso, hasta cierta manera, es recordar, que ese, ese pacto antiguo, y nuevo, o sea, en sí, la palabra de Dios, los pactos, o el pacto, es precisamente, la razón, por la cual, declaramos la supremacía, de Cristo. Entonces, la supremacía, de Cristo, tiene implicaciones, y parte de la implicación, es precisamente, que si Él es supremo, eso implica, que nosotros, somos, sus servidores, y parte del servicio, que damos, es la obediencia, entonces, la obediencia, de nuestras vidas, que es lo que traduce, en cuestión de, de no distraernos, lo que estamos hablando aquí, que es la cuestión, de no menguar, la cuestión, de no flaquear, es precisamente, es esa fidelidad, a la obediencia, entonces, la supremacía, de Cristo, lo que hace, al ser Señor, de la ley, es que esa supremacía, o esa autoridad, de Él, la ha transferido, a nosotros, para precisamente, obediencia, a su palabra, porque piensen conmigo, si la obediencia, de Cristo, es lo que lo lleva, eventualmente, a un madero, la obediencia, de Cristo, lo lleva, a ser rechazado, la obediencia, de Cristo, lo lleva, precisamente, a someterse, a sus padres, al gobierno, porque no encontramos, a Cristo, como una amenaza, al gobierno, entonces, es exactamente, es a lo que somos, llamados a hacer, pero trágicamente, vivimos en la cultura, religiosa, evangélica, donde, pensamos, o predicamos, que si nos unimos, a la supremacía de Cristo, es precisamente, para que todos, nos sirvan a nosotros, es precisamente, para que la vida, tenga sentido, y al final, no implique sacrificio, no implique inversión, no implique, el ser, el ser, siervos, en un mundo, en el cual, obviamente, no queremos servir, entonces, voy a regresar, lo mismo, aparentemente, estos judíos, convertidos, no querían, llevar a cabo, la gran comisión, porque querían, cómodamente, mantener, sus costumbres, o jugársela, a lo seguro, como luego decimos, déjame, déjame cubrir, algunos versículos, aquí rápidamente, porque dice, versículo 4, Dios testificó, junto con ellos, tanto por señales, como por prodigios, entonces, venimos acerca de esto, de que el padre, está afirmando, lo que Cristo dijo, y, el Dios mismo, basado en lo que Cristo, dijo, y lo que Cristo, hizo, que es el evangelio, es que él va a testificar, junto con ellos, dice, tanto por señales, como por prodigios, y por diversos milagros, ven el lenguaje, señales, prodigios, y milagros, es lo que Dios va a usar, para qué cosa, para dar testimonio, de lo que, de lo que el hijo, hizo, y lo que el hijo, dijo, es veraz, porque acuérdense, en este tiempo, va a haber diferentes mesías, en este tiempo, va a haber diferentes mensajes, va a haber diferentes movimientos, es un contexto, extremadamente, diverso, en cuestión de espiritualidad, entonces, en medio de todo eso, surge, el, el supremo, verdad, el supremo de Dios, y Cristo, Dios va a usar, en este caso, señales, prodigios, y milagros, para corroborar, que este es el verdadero mesías, el punto es este, el punto que estos señales, prodigios, y milagros, es para animar al creyente, en este caso, que está desanimado, y, es para el evangelismo, o evangelización, al no creyente, captamos esto, una vez más, señales, prodigios, y milagros, es para alentar al desanimado, al que está, siendo distraído, está siendo llevado por la corriente, o está por desertar, y es para evangelizar, hermanos, ven grandito, trágicamente, hoy en día, cuando hablamos de señales, prodigios, y milagros, y somos honestos, y estoy, estoy siendo completamente prejuicioso, con lo que voy a decir, verdad, no tienen que estar conmigo, pero yo argumentaría, que cristianos, o iglesias, que enfatizan en esas cosas, es para beneficio, ¿de quién? Propio, propio, y muchas veces lo usamos, para crucificar al hermano, o hablar mal de alguien más, observen el propósito, con el cual Dios lo usó, es para animar al, al que está caído, y para evangelizar, al que no ha creído, esta cuestión, de señales, prodigios, y milagros, se van a intensificar, si, hablando de maldad, hablando de prodigios, en tanto la primera venida, como en la segunda venida, de Cristo, y eso es importante recordar, porque estamos en medio, de las dos venidas de Cristo, verdad, de tal manera que, estos señales, prodigios y milagros, que él testificó, y por dones repartidos, del Espíritu Santo, según su propia voluntad, entonces, esto es lo que Dios usó, dice el libro de Beos, para animar, y para evangelizar, usó señales, prodigios y milagros, y dio a la iglesia, al cristiano, dones, repartidos, ¿por quién? por el Espíritu, según la voluntad de quién, del Espíritu, que es el punto, de que en la conversión del ser humano, literalmente todos recibimos, por lo menos, un don espiritual, estos dones espirituales, son para expresar, la supremacía de Cristo, a través de su persona, o su personalidad, los frutos del Espíritu, son para llevar a cabo, la misión, o el ministerio, de Cristo, de tal manera, que el versículo 5, dice, porque no sujetó, a los ángeles, el mundo venidero, está hablando acerca, de Cristo coronado, de gloria, y de honor, de tal manera, que, esta cuestión, esta cuestión, donde dice, que no sujetó, a los ángeles, el mundo venidero, es porque, esa es la experiencia, de ahora, pero la que está por venir, es la cuestión, de el ser humano, entonces, vean el contraste, de esto, de lo que estamos hablando, porque otra vez, los ángeles van a, en palabras, el hombre, o el cristiano, va a juzgar a los ángeles, en el mundo, que está por venir, dice, pero uno, ha testificado, en un lugar, de las escrituras, diciendo, y aquí, lo que está haciendo, el libro de Hebreos, está simplemente hablando, de la inspiración, de la Biblia, o sea, está hablando acerca, del testimonio, de la Biblia, en general, con respecto, a esto, y eso es lo que dice, que es el hombre, para que tú, te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que le intereses, te intereses, en él, ese es, ese es el, ese es un modismo hebreo, que está enfatizando, la humanidad, cuando habla acerca, de el hombre, o el hijo del hombre, está hablando, de la humanidad, entonces, leanlo conmigo, que es la humanidad, para que tú, te acuerdes, de la humanidad, o, o la humanidad, para que te intereses, en la humanidad, es lo que está diciendo, de la manera que dice, lo has hecho, un poco inferior, a los ángeles, está, está hablando acerca, de Cristo seguidores, de tal manera que, la superioridad, de los ángeles, está hablando acerca, una vez más, recuerden que les dije, hace un momento, que, en la cuestión de estar, en este mundo, donde coexistimos, con seres espirituales, que son superiores, a nosotros, entonces, cuando habla acerca, de que ha sido hecho, un poco inferior, de los ángeles, está hablando precisamente, de la encarnación, de Cristo, que él se posiciona, verdad, como ser humano, otra vez, ser humano, ser divino, lo que está haciendo, hebreos, está describiendo, no separando, pero describiendo, las cualidades, de la humanidad, de Cristo, que humanamente hablando, Cristo se posiciona, inferior a los ángeles, cuando él, se encarna, y habita entre nosotros, en cuestión divina, es obvio, que él es el creador, de los ángeles, verdad, pero en este caso, solamente podemos hablar, de distintivos, no podemos separarlos, porque si no, sería una herejía, todo lo has sujetado, bajo sus pies, hablando de Cristo, verdad, el que se posicionó, inferior, ese es Filipenses, capítulo 2, humillación y exaltación, todas posicionadas, bajo sus pies, porque al sujetarlo, todo a él, vean esto, no dejó nada, que no le sea sujeto, pero ahora, no vemos aún, todas las cosas, sujetas a él, el punto es este, esto es lo que quiero, que piensen conmigo, porque observen lo que está diciendo, el lenguaje que está usando, para hablar de la supremacía, de Cristo, y hablar de la importancia, escuchen lo que voy a decir, el contexto es, advertencias para los que están, menguando, dejándose llevar por la corriente, o potencialmente, han desertado, por otra parte, vean esto, porque, se cree que es una sinagoga, donde están coexistiendo, judíos convertidos, y judíos no convertidos, voy a ver un tantito, si ese es el caso, que yo creo que es el caso, donde tú, vives, y donde yo vivo, donde laboramos, donde servimos, judíos convertidos, judíos no convertidos, si el judío convertido, está menguando, está, coqueteando, está, en un momento dado, débil en su fe, que esperanza, tiene el no convertido, cuando está viendo, un cristianismo, el cual, no está declarando, la esencia del evangelio, entonces, en ese contexto, es que está diciendo, todo lo ha sujetado, bajo sus pies, porque, al sujetarlo todo, a él, a Cristo, y somos coherederos con Cristo, no dejó nada, que no le sea sujeto, él es señor, por encima de todas las cosas, entonces, está pidiendo, que la iglesia, que está menguando, actúe como tal, como que Cristo, es el señor, que realmente, nuestra convicción, sea reflejada, en nuestro estilo de vida, tal manera, dice, pero ahora, no vemos aún, todas las cosas, sujetas a él, y batallamos con esto, entonces, la invitación, o lo que está tratando, de recordarnos hebreos, es precisamente, el que actuemos, como dueños de nada, y administradores de todo, que esta experiencia, esta confesión, de la autoridad suprema, de Cristo, es precisamente, para declarar, que nosotros, no somos los dueños, que somos administradores, simplemente, de ello, pero vemos, a aquel, esta cuestión, de aquel, y obviamente, lo pone con A mayúscula, está comparando, otra vez, la humanidad, con Cristo, si, el Cristo, como el destino, alcanzado, en otras palabras, él es la razón, de esto, de tal manera, que dice, que fue hecho, un poco inferior, a los ángeles, y una vez más, la inferioridad de Cristo, en este caso, es en el aspecto humano, y en el aspecto humano, es cuando él se encarna, y en su vida terrenal, pero voy a decir una vez más, esto no implica, que es alterada su divinidad, es simplemente, que estamos hablando, de distintivos, dentro de la coexistencia, porque ustedes saben, que Cristo, es una persona, con dos naturalezas, y dentro de él, coexisten, esas dos naturalezas, y es lo que estamos hablando aquí, estamos hablando, de una de las naturalezas, tan en la que dice él, inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria, y honor, a causa del padecimiento, de la muerte, para que por la gracia de Dios, probara la muerte de todos, hermanos, este versículo, lo podemos predicar, el resto de la noche, se dan cuenta, de todo lo que está diciendo, el escritor de Hebreos, y una vez más, todo esto, lo está explicando, como una advertencia, para que la iglesia, mantenga, mantenga el curso, por el cual fue trazado, para la iglesia, una vez más, escuchen lo que está diciendo, pero vemos a aquel, lo vemos, tenemos acceso, que fue hecho, un poco inferior, que los ángeles, y aquí está el contraste, inferior, pero en la misma, en el mismo versículo, ha sido, ¿qué cosa? Coronado, inferior, coronado, o sea, suena como contradicción, pero ese es el evangelio, ¿no es cierto? Inferior, humanamente hablando, se posiciona como inferior, porque es lo que manifiesta, su supremacía, ha sido coronado, de gloria, y honor, pero ¿qué es lo que lo llevó, a la coronación? Porque acuérdense, Filipenses habla acerca, de esta humillación de Cristo, y esta humillación es tal, la cual lo lleva, a padecimientos, en, o de la muerte, para que por la gracia, muerte, gracia, escuchen las palabras, completamente, suena como oposición, ¿verdad? suena como contradicción, de términos, esa muerte, para que por la gracia de Dios, probara, ¿qué cosa? El corazón misionero de Dios, la muerte de todos, aquí está el punto, lo que está diciendo Hebreos, o recordándonos, a la iglesia que está menguando, que está batallando, la advertencia, es que el mismo Cristo, que es agente del Padre, de creación, o de la creación, fue, o es el agente del Padre, de redención, y un día, Él viene, para ser el agente del Padre, de juicio, la ventaja del cristiano, veanme tantito, eso es importante, la razón, por la cual, mantenemos, nuestra confianza, en la dependencia de Él, y ponemos nuestra fe, en su certeza, es porque sabemos, históricamente, que esto es verdad, la creación, fue, literalmente, llevada a cabo, por simplemente, cuando Él habló, estoy hablando de Cristo, verdad, Él es el, Él es el agente de la creación, comisionado por el Padre, y estoy hablando del misterio, verdad, del misterio de la Trinidad, donde estoy hablando, de los distintivos, del un solo Dios, como Padre, comisionando a la segunda persona, como agente de la creación, esto, tenemos la evidencia, porque ya vino por primera vez, en cuestión de que Él es, el agente de redención, lo acabamos de leer, esto que está aquí, en el versículo 9, es simplemente, Cristo llevando a cabo, el propósito, la misión, la unción, la tarea que le fue asignada, cuando hablamos acerca, de ser agente del juicio, es la advertencia, que está poniendo, sobre la iglesia, animándola, para que recuerden, quién es Cristo, su supremacía, pero al inconverso, advirtiéndole, que si no, entregan su vida, a la gente de redención, porque es el Señor, de todas las cosas, el día, viene pronto, y acuérdense, ellos están predicando, con la mentalidad, de que Cristo viene, en su generación, entonces, Cristo viene pronto, no para crear cosas, no para salvar a nadie, viene para qué cosa, aquí es el punto, de que la iglesia, en tiempos de dificultad, en tiempos de flaqueza, en tiempos que menguamos, en tiempos que tropezamos, recordemos esto, esta, es la promesa, de que cuando el juicio viene, es el juez, que viene a juzgar, es también nuestro abogado, es también nuestro representante legal, ante el trono, de Dios, y es por eso, que esta noche, podemos descansar en el Señor, de que aun cuando hemos, flaqueado, aun cuando hemos menguado, aun cuando lejos estamos, de caminar, bajo la supremacía de Cristo, delante del Padre, de misericordia, hemos sido comprados, a través de la gente, de retención, hemos sido, hemos experimentado, literalmente, la coronación, de la gloria de Cristo, a través de sus padecimientos, de tal manera, que sus padecimientos, han producido, la gracia, donde Él, ha muerto, por toda persona, que confiesa, Él murió, por toda persona, que declara, que Jesucristo, es el Señor, y esa es la garantía, con la cual, descansamos, en una noche como esta, Pastor, aquí me voy a detener, el tiempo se nos ha ido, y me quedaron, unos versículos, para la próxima semana, los voy a usar, como introducción, los próximos, los versículos, que quedan del 2, para entrar en el capítulo 3, porque obviamente, tenemos que avanzar, algún comentario, o pregunta, antes de irnos Pastor. Sí, hay una pregunta, muy importante, del hermano, del Pastor Juan López, dice, ¿qué anula, la supremacía, del nuevo pacto, sobre el antiguo pacto? ¿qué anula, la supremacía, del antiguo pacto? bueno, lo que anula, es de que, número uno, el cumplimiento, de que el nuevo pacto, hace que el antiguo pacto, sea cumplido, no hay nada que hacer, no hay nada que yo pueda hacer, para satisfacer, las demandas, que Moisés está poniendo, en la ley, para el hombre, porque ya la, ya la cumplió, mi hermano mayor, y no solamente, lo cumplió Cristo, pero, como él es el cumplimiento, de esa ley, de esas demandas, porque esas demandas, nunca cambian, siguen siendo veraces, hoy en día, lo que la ley demanda, sigue siendo veraz, la única diferencia, que hace el nuevo pacto, es que me permite, ver, contemplar, como acabamos de leer, dice aquí, vemos a aquel, el versículo 9, estoy viendo a aquel, que cumplió las demandas, aquí es el punto, y esa pregunta, me lleva a hablar, del evangelio, que así es que, me van a dar, unos minutos, para predicar el evangelio, rápidamente, y si están tomando nota, estoy por articular, el evangelio, estoy viendo, al que obedeció, en perfección, no pecado en él, obedeció la ley, en toda su plenitud, no solamente la obedeció, pero esta es la ventaja, del nuevo pacto, la obedeció, entonces, él es mi hermano mayor, y la obedeció, porque yo no la pude obedecer, tú y yo, por naturaleza, somos, somos desobedientes, no solamente la obedeció, número dos, pero como Dios, no podía hacerse, de la vista gorda, de mi desobediencia, mi hermano mayor, se hizo responsable, de mi desobediencia, entonces, observa el resto, del versículo, es ahora, donde él, literalmente, va a ser a causa, del padecimiento, de su muerte, la muerte de Cristo, es el producto, de mi desobediencia, él asume, esa responsabilidad, él asume, las consecuencias, de mi desobediencia, entonces, una es que obedece, la otra es que asume, las consecuencias, de mi desobediencia, pero la tercer cosa, que es el evangelio, parte del evangelio, es que cuando él muere, y es depositado, en un sepulcro, ese primer día, de la semana, al salir, victorioso, por su supremacía, porque, su obediencia, cumplió, las demandas, del padre, y el padre, aprobó, la resurrección, de Cristo, de entre los muertos, es, el apruebo, del padre, a la obediencia, del hijo, y no solamente, aprobó, su obediencia, aprobó, su vida, su teología, su, su, su manera, de llevar a cabo, el ministerio, el cumplimiento, de la ley, pero aquí está, lo hermoso, del evangelio, es que en su resurrección, él ahora, transfirió, y acreditó, su obediencia, a nosotros, entonces, al anular, el antiguo pacto, es que ahora, por favor, escúcheme tantito, ahora, ese pacto, sigue vigente, pero ahora, como él, me transfirió, su obediencia, a mí, ahora, el pacto, se convierte, en un deleite, ahora, deseo, obedecerlo, ahora, he sido empoderado, para obedecerlo, Pablo, dicen romanos, que no hay condenación, para los que estamos, que cosa, posicionados, en la obediencia, de Cristo, estamos posicionados, en que él tomó, y absorbió, las consecuencias, de mi desobediencia, estoy posicionado, en que ahora, él ha resucitado, y su resurrección, me transfirió, su justicia, y por eso, no hay condenación, entonces, como soy libre del pecado, vean esto, soy libre de la condenación, del pecado, esa libertad, es la que tengo, porque ahora, el pacto, deseo, obedecerlo, entonces, la anulación, del pacto, es en el aspecto, donde es, es anulado, para yo, obedecerlo, pero es activado, a través de todo, lo que voy a explicar, porque ahora, deseo, obedecerlo, ahora, es un deleite, donde medito, en su palabra, y encuentro, el carácter de Dios, el cual al principio, antes de Cristo, antes de que fuera, mi hermano mayor, el carácter de Dios, lo rechazaba, lo odiaba, era enemigo de Dios, no detestaba, este mensaje, ahora encuentro, ese deleite, en ello, entonces, es anulado, pero es activado, a la vez, antes era un problema, ahora es un deleite, y por eso, es que deseo, obedecerle, vivo para obedecerle, anhelo obedecerle, porque me revela, me muestra, su carácter, su soberanía, su supremacía, y pone, me pone mi vida, y mis experiencias, en el contexto correcto, en la perspectiva correcto, a través de la palabra de Dios, pastor, espero que eso tenga sentido, pero eso sería mi respuesta, en la ventaja, de este nuevo pacto, ¿otro comentario o pregunta? No, ya, solo hay saludos, y bueno, lo importante, es que también, que yo quisiera puntualizar, pastor, porque a lo mejor, podría también, haber una confusión, en el sentido, de que, el antiguo testamento, no ha sido abolido, como tal, digamos, las palabras, porque las palabras, son de Dios, claro, y la escritura, como tal, como antiguo testamento, siguen siendo, palabras de Dios, lo mismo la ley, la ley no es de Moisés, la ley de Dios, entonces, Cristo la cumplió, por supuesto, y por eso que, este pacto, está basado bajo, mejores promesas, lo dice el libro de Hebreo, pero la ley, y la palabra de Dios, no va a terminar jamás, la propia escritura, dice que, que es cierto, el cielo y la tierra, pasarán, pero mis palabras, no, pasarán, eso significa, que sigue vigente, la palabra de Dios, como antiguo testamento, y como nuevo testamento, como un todo, para referirnos, a las escrituras, porque recuerde, que en el nuevo testamento, y es por esa misma razón, se han hecho necesarias, las cartas, los evangelios, el mismo libro de Hebreo, y Apocalipsis, y todo, todo el nuevo testamento, hasta antes, que se escribieran, las escrituras, que existían, era el antiguo testamento, y cada vez, que se hacía referencia, era la palabra de Dios, entonces, eso es muy importante, puntualizarlo, pastor, porque, tal vez, a alguien, le restaría importancia, a la escritura, por ser el nuevo testamento, refiriéndose, al antiguo pacto, y el antiguo pacto, está, claramente, establecido, en cómo nos acercamos, a Dios, y no solamente, y no solamente eso, pastor, pero, el antiguo pacto, lo que hace, es el diagnóstico, de que no podemos obedecer, por eso es que entra, obviamente, el cumplimiento de ello, que es Cristo, entonces, por eso estoy enfatizando, y tienes toda la razón, ahora que he pasado, por este proceso, de entender, que él es el cumplimiento, que él es el que tomó mi lugar, por eso va a morir, y eventualmente, va a resucitar, es por eso que ahora, este pacto, antiguo, toma esa vida, donde ahora, no tengo que obedecerlo, pero ahora, deseo obedecerlo, entonces, es veraz, es, es bajo esa ley, bajo este pacto, que vamos a ser juzgados, pero como lo dije, hace un momento, la ventaja que tenemos, es que, el juez que viene a juzgarnos, es el mismo que va a defendernos, en el juicio, entonces, o sea, obviamente, es un buen juicio, para nosotros, en ese aspecto, pero tienes toda la razón, el hecho de la supremacía, del nuevo pacto, no es que nulifique, el pacto antiguo, en el sentido, de que es obsoleto, pero es la cuestión, de que ahora, sin el nuevo pacto, el hombre tenía, que obedecerlo, en perfección, para ser salvo, entonces, te pones a pensar, la referencia, que hice de Abraham, al principio, cuando, cuando Dios, le revela, y le anuncia, la venida de Isaac, Abraham le creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y esa expresión, o esa experiencia, de haberle creído a Dios, y de haber sido salvo, por gracia, es dada, o es llevada a cabo, antes de que venga la ley mosaica, que es el punto, de que el hombre siempre ha sido salvo, por fe, verdad, es a través de la fe, por la gracia de Dios, entonces, menciono todo esto, porque importante, que es la ley, si, la ley, no existe, o no fue dada, para que el hombre sea salvo, fue dada, para obedecer, como producto, de ser salvo, la pregunta es, como es salvo el hombre, y es lo que acabamos de explicar, aquí está, en este versículo, el hombre es salvo, no por obediencia, el hombre es salvo, por la obediencia de Cristo, que nos mueve, a obediencia, entonces, la ley es veraz, la ley es efectiva, la ley sigue siendo, la ley, pero es que ahora, vean lo que voy a decir, y esto es lo que acabas de explicar tu pastor, la ley, la procesamos, a través, no de judaísmo, no de la cultura hispana, no de como fui creado, la procesamos, a través de una sola persona, a través de Cristo, entonces, procesamos el antiguo testamento, a través del nuevo testamento, y procesamos, toda la biblia, a través de la persona de Cristo, porque, porque el es supremo, porque el tiene control, de todas las cosas, y porque la ley fue dada, precisamente para, la vida de Cristo, para mostrarnos, quién es Cristo, para revelar, quién es Cristo, y ahora que lo conocemos, adivinen qué, regresamos, a encontrar ese deleite, en la palabra de Dios, es lo que Abraham, Abraham experimentó, el deleite, en la palabra de Dios, cuando Dios dijo, lo que iba a suceder, en su vida, entonces, es exactamente lo mismo, encontró deleite, y cómo lo encontró, creyéndole a Dios, le creyó a Dios, y le fue contado, por justicia, entonces, es lo mismo que hace esto, nos revela, la condición de nuestra alma, nos revela, a la revelación suprema, que es Cristo, ponemos nuestra confianza, como Abraham, depositamos nuestra fe, en él, y es ahí, donde nos es contado, por justicia, y esa justicia, ahora, que es la justicia, de Cristo, de nosotros, es la que nos permite, encontrar ese deleite, en la palabra, nos permite regresar, a todo lo que hemos hablado, pero tienes toda la razón, y qué bueno, que lo aclaraste eso, porque lo que no queremos, es otra vez, caer en esta cuestión, de antinomianismo, o caer en esa cuestión, donde mucha gente, lo predica, o lo enseña, o lo pone en Facebook, donde piensa, que el Antiguo Testamento, no debe de obedecerse, o que debe de ser desconectado, del Nuevo Testamento, no, 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 el consejo de Dios, es toda la palabra de Dios, verdad, incluyendo los mapas, no, no es cierto, pero solamente recordar, de que es todo el consejo, verdad, toda la palabra de Dios, qué bueno, qué bueno que nos recuerdas eso, Pastor, definitivamente.